Bueno, este 2019 lo tiene como protagonista directo de este Vélez Arfield. No está en campo de juego, pero Mateo Gómez también vistió las dos camisetas. El Kille García y Pablo Yáñen también. Excelente, sí. Varios ex. El Tata que mira el cronómetro, el Tata que recorre. Está Brian Almirón para mover la pelota a mitad de cancha. Hacia atrás va a mover Santa Rosa. Va a comenzar el clásico a través de la 91.9. A través de Itelradio 91.9. Vos prendido del otro lado, vos de Santa Rosa. Vos de Vélez. Pitazo de Jorge el Tata, Ardón. Pelota hacia atrás para el Pepe Benitez. Larga la bocha para Lucas Trevisán. Corría, se frenaba. En el camino, Mariano Alves al remate. Almirón hay saques del arco. El primer saque del arco para Vélez. Y salida para Locay. Comenzó el superclásico. Polarizados Caprotti de Jorge Caprotti en Avenida Primero de Mayo. Casi Belgrano. No alcanzó al minuto que ya partió un pelotazo del Pepe Benitez a Lucas Trevisán. No fue con buen destino y le quedó la pelota a Almirón que remató fuera del área y lejos. Se vuelve a subir la gente a la tribuna para acomodarse. El público local le va quedando a la huella guisa. La pelota abierta ahora para Guisermo García. Levanta el galgo. Juega hacia el medio ahora para Pereira. Levanta Chechi. Gira. Pero aparece ahora para pesiscar Saúl Tamay. Era el cólito acobé. Pelota hacia afuera. Se termina haciendo. Sí, señor. Ahí lateral defensivo corresponde a Santa Rosa. Primero minuto de Vélez. Utiliza el sector izquierdo para atacar. La pelota fue para Denahuel Leguiza. El Chechi Pereira en primera instancia. Nuevamente el galgo García buscando al Chechi Pereira. La pelota se fue por el lado derecho por donde ataca el equipo de Santa Rosa. Las manos de Diego Ibarra. Ya me vas a comentar algo, Lobo. Cómo arrancó el partido. Todos brazos en jarra. Alguno sentado mirando el panorama del Superclásico. La pelota la sostiene Yáñez. Levanta la cabeza palo. Lo juega. El número 3 hacia adelante y hacia un costado. Para de pecho. Ahora Bradín Alamirón. Lo marca Claudio Lez. Toma distancia. Por eso recupera en la mitad de la cancha. Jonathan Martínez pierde. Había falta. Dice que no. El que va a recuperar es Enzolier. Dando una mano atrás. Escapa el zurdo. Ahora Tacobé. Mete la pelota para Trevisán. La bajaba. Dice que siga. Pelota de tres dedos hacia adelante. Retrocede Jorge El Tata. Bordón. Hay tiro libre frontal al arco de Garay. Hay tiro libre para Santa Rosa. La probé. Es súper barato. Nos encontramos en Pellegrini y Güemes. Primera infracción sobre Lucas Trevisán a tres cuartos de cancha. Pelota que va a ser seguramente el Pepo Saucedon que se acerca a Guillermo García. Pelota que va a caer dentro del área de Juan Garay. Moledo parado. El Tata sentado, Lobo. Bueno. Hay tiro libre para Santa Rosa. Decía, Lobo. Moledo parado. El Tata sentadito en la punta del banco. Sí, es así. Moledo tranquilo. También como decía parado el Tata. Y Marcelo, viste, sentadito, tranqui también. Ninguna indicación por abajo. Hay tiro libre para Santa Rosa. Le va a pegar Guillermo Terruz. Y tenemos dos minutos once. De este superclásico a través de la 91.9. Se acomoda el Mariscaldo. Los hombres en la barrera. Mano arriba. Dice el Tata. Ordón es indirecto, claro. Hay tiro libre para Santa Rosa. Como él le pegó. O centro. Allá se mueve Almirón. Detrás de todo. Este barra sale. Está May. A picar va Trevisán. El centro del Pepo Saucedo. Pasado para Almirón. Y está. Cabeza hacia para arriba. Una llegada. La distracción de la defensa de Vélez. Hay salida para Vélez. Estudio contable impositivo. Contadores hubo Ricardo Gómez y Susana Meriana. Apoyando a tiro federal. Dos lanzadores. Estaba Guillermo Terruz y el Pepo Saucedo. Fue el Pepo Saucedo. Centro pasado. Entraba prácticamente solo. Negro y Barra. Se anticipó el número nueve Almirón. Cabezazo que va por arriba del arco de Juan Garay. De cabeza. Espeja ahora. El cólito acoabés de sombrero. Pasa y Barra. Escapa ahora de la marca de Martínez. Puntazo. Hace un costado para que la baje. Quezañez otro ex Vélez. La pelota sigue adelante para Saucedo. La guanta de zurda. Ahora para el Pepe de memoria. Para Saucedo. Corre ahora para cortar. Juan Martín. Algunos pelotas fuera. No se quiso complicar la tarea. El número dos ahí lateral. Ofensivo. Y es para el Santo. Avanza metros por izquierda. El equipo de Moledo. Utiliza al Pepo Saucedo como eje de la pelota. Buscando la lucha a Trevisan en este momento. Zapatos negros para Ángel Saucedo. Centro de zurda. Nadie para anticipar por eso. Guillermo García. La mata de pecho. Saúl Tamay. Pelota larga para Sergio Pereira de cabeza hacia el medio. Complicado. Le queda al topo de primera. Jugó para Olier. Ataca a Vélez. A ver qué hace. Frena Olier. Cambia toda para Guillermo García. Ex Santa Rosa. Así se viene el galgo. Costado izquierdo del ataque de Vélez. Engancha para pegarle. No toca atrás para Olier. Puede pegarla. A ver si se acomoda para la zurda. Le pega el arco. Tiró. Damián cabia con el pecho. La media vuelta de Terruzzi. Para complicarse nada. Dice el número dos. Pelota fuera. Y córner. Y es para Vélez. Empieza a hacerse protagonista el número diez de Vélez. En Solier abriendo la cancha en primera instancia para el galgo García. Recibe nuevamente la descarga del galgo. Remate que cabia. Saca con el pecho. Le queda a Terruzzi que no quiere problemas si la manda al córner. Y me imagino que es la indicación luego del banco. Nada de complicaciones. Pelota fuera. Y a empezar de nuevo. Hay tiro libre. Y es para... Tiro de esquina. Perdón. Centro al área. Oliera el primer palo. Cabezaza que no llegaba al topo. Le rebota la pelota a Tamay. Media vuelta. De Saucedo que le queda. La podía bajar. Así la podía detener. Por eso aparece cabia. Tengo tiempo para la venta. Sale Santa Rosa. El clásico cero cero. Link. Soluciones informáticas. En Urquiza. 12.40. Ya vamos a ir a Independiente primero de mayo. Ya vamos a ir a Ferro Conquistadores. Ya vamos a ir a Tiro Santana. Ya vamos a saber. De la Florida. Mocoreta. También vamos a saber. De San José Orero. San Clemente. Acá el superclásico está cero cero. Pelota abierta. Se termina. Se ha ido. No podía. Sáñez. Ahí lateral defensivo. Y es para Santa Rosa. Decía Lobo. La indicación rápida. Es decir. No nos compliquemos. Pelota afuera. Y a empezar de nuevo. Exactamente Facundo. Y cuando se pueda. Al arco. Lo que hizo Olier. Exactamente. Hay falta. Dice Jorge el Tata Borón. Ayudado por el juez de línea. ¿Quién es el juez de línea de este lado Lobo? Es una locura. Cobraba. Ahí mirá. Cobró saque. El Tata cobraba. Para Santa Rosa. Tranquilo. Dice el Tata. Le dice a Olier. Al dinámico Olier. No Enzo Olier. Que está jugando engancha en lugar hoy. De Juan Martín Jiménez. La pelota para Diego Ibarra. La aguantaba. De primera se acaba a Flores. Sin complicarse. A buscarla. Saúl Tamay. Que se para como un volante ofensivo. Le va quedando al número 5. Pone a correr a Lucas Teruizano. Mariano Alves. Qué linda. Tarde. Para los dos centros. Que va a llegar. Mariano Alves. Le queda el zurdo. Centro que se va cerrando. Sale Garay. Y en Dios tiempos la tiene Vélez. Utiliza el sector derecho en esta oportunidad. Santa Rosa con Lucas Teruizano. Quiere desbordar. Le gana la cuerda a Mariano Alves. Tira el centro. Y le queda servida a Juan Garay. Se la lleva a Lucas Teruizano. Levanta la cabeza. Centro por abajo. Aparece. Para cortar el juego. Ahora el jugador Albornoz. Le va quedando Alves. Levanta la cabeza de zurdo. Hacia adelante. Para que la aguante. El Chechi Pereira la bajó. Bien para Olier. Pero no puede participar. Hay más volantes de Santa Rosa. En cada pelota de vida. Foul. Contra el Coli. Tiro libre. Saliendo de la mitad de la cancha. Y es para Santa Rosa. Lo de Julio. En Avenida Siburu. 16.95. Casi 9 de Julio. Primeros minutos de estudio. Por ahí nadie se hace fuerte en la mitad de la cancha. Se presta en la pelota. Y avances de ambas partes. Ahora Santa Rosa. Un poquito más con la pelota. Regalaba la pelota. Ibarra. Otra vez recupera esa última. Y se mete en el medio. Escapa dos. Pero aparece. Para cortar el juego. Ahora Mariano Alves. Levanta la cabeza. Sobre el costado izquierdo. Juega para Sergio Pereira. Lo exigió. Aparece Claudio Flores. La pelota en juego. Cabezazo hacia afuera. De Diego Ibarra. Ahí lateral. Defensivo. Salas suplentes. Lobo. Los que están sentaditos al lado de Cristian Moledo. Los que esperan su turno en Santa Rosa. Santa Rosa lo hace con la 12. Nico Insaurral. La 13. Mariano Tonina. La 14. Leo Fernández. La 15. Facundo Silva. Y la 16. Renzo Leite. Cristales Garf. De Patricio Villalba. En primero de mayo. 27. 25. Casi Belgrano. Los que están sentaditos al lado del Tata Lobo. Con la 12. Cristian Gómez. Con la 13. Emiliano Latute. La 14. Diego Díaz. La 15. Franco Macho. Y la 16. Juan Rojas. Y como una tarde loca, ¿no? De la lluvia a la presencia del sol. Lo que va a hacer que esté pesadito el clima. Bueno, últimamente el clima es esto, ¿no? Es tan raro como el campeonato de la liga. Es tan competitivo el clima que entre el invierno y el verano se pelean. Entre el otoño y la primavera para ver quién clasifica. Y quién se pone primero en el año. Acá la rareza, ¿no? De todavía estar en verano, de tener temperaturas bajas. Ahora, en esta tarde de 17 de marzo del 2019, vuelve a hacerse presente el sol. Tiro libre que ya juega corto. Ariel Insurralde jugaba al Beto. Hace atrás para Claudio Leyes. Lo complicaban. A Juan Martín Alborróz robaba. No. La pelota en la mitad de la cancha le queda a Saúl Tamay. Y lo complicó. Al Pepe Benítez que se ordena. Hay salida para Abel y la sostiene Claudio Leyes. Se presta en la pelota. Nadie puede hacerse eje de la pelota en el momento. Van los primeros minutos de estudio. Por ahí, Santa Rosa vi que en un momento tenía la pelota para pegarle desde área a área. Y se la dejó a Cavia para que. Una frialdad bárbara. Pelota para Sergio Pereira. Pelotón que puso. Nahuel Leyes llega al Chechi para acomodarse y empezar de nuevo atrás. Ahora para el Topo Tamay. Otra vez para Sergio Pereira. Centro al área. Pasado. Para que la busque García. La bajó en el medio. Está Nahuel Leyes. Lo tuvo Nahuel Leyes cayéndose. Pirueta rara. Sabía que le picaba mal. Por eso se tiró antes de que le sigue la pelota. Le quedó incómodo. Pelota fuera. Salida y salida para Santa Rosa. Disputaron la pelota entre el Galgo García que quiso cabecear. Le quedó bollando a Nahuel Leyes. No le puede pegar. Fue clarísima la jugada. Un desborde por derecha que le queda al Galgo García. Quiere bajársela para Nahuel Leyes. Y Nahuel Leyes pifia la pelota. Nueve minutos de este primer tiempo. Cero, Bel. Cero, Santa Rosa. Largo el juego. Para que la baje de cabeza. Ahora García regala. La sostiene Santa Rosa. Escapa. Viene de manera vertical. Ahora Ibarra quiso filtrar. Para Lucas Trevisán que no podía porque antes Alves. La pelota larga. Ahora para Guillermo García. Arranca el Galgo. Custodio izquierdo. Mira el panorama. Juega para Oliere. Escapa. Tocó hacia adelante. La pierde. Aparece el coli. Este es para el Pepe. El Pepe para Diego y pierde la pelota Ibarra. Juega ahora Jonathan Martínez. La bajaba hacia adelante para el Chechi. Mete el cuerpo. Viene el número nueve. Peotea hacia adelante. Antes la tocaban. Regala la pelota. Le va quedando ahora Diego Ibarra. Escapa a la mitad de la cancha. Le queda a Saúl. Suelto Saúl. Sin responsabilidad de marca. Pelota para el Migrón. Corta. Juan Martín Larbornoz. Que tarea para el número dos. Pelota que rebota ahora en Saúl Damay. La pelota a la mitad de la cancha. La sostiene Náhuatl Laísa. De primera. Jugó para el Galgo. De cabeza. Claudio Flores. La pelota para Diego Ibarra. Hacia adelante para el Pepe. Tocó para Saúl Pesica. Náhuatl Laísa. Le va quedando. Visermo García. No da tregua. La mitad de la cancha. Todos quieren tener la pelota. La sostiene García. Le repega el arco. Remate para arriba. Miraba Cavia. Hay salida para Santa Rosa. Le pegó García. Jotacar. Venta y a dos partes de accesorios. En Sibur y Estrada. El señor Marcelo Valdesari. Había que terminar la jugada. Sobrestaba en la pelota. El Galgo García nuevamente intenta de afuera al área. Un remate que va por arriba del travesaño. Cuando hay novedades. Está ganando Conquistadores 1 a 0 sobre Ferro. Y nos vamos en cualquier momento para allá. Exactamente. Ya vamos a llamar a Reinaldo Duarte. Está ganando Conquistadores sobre Ferro. En el comienzo. Para el verde del oeste del torneo. La media vuelta ahora de Sáñez. Pelota afuera. El lateral ofensivo. Que corresponde a Vélez Arfield. Tenemos más de 10 minutos. De este primer tiempo 0. Vélez 0. Santa Rosa. Está subiendo el clásico en la fecha. A través de Digital Radio 91.9. Le va quedando al Pepe Brites. Capa. Sobre la marca ahora de la guilla. Atrás va a jugar. No. No confía ante Ruzzi. Por eso de media vuelta y de memoria. Mete un pase bárbaro ahora para Brian Almirón. Mano a mano. Con Claudio Leyes. Escapa al 9 hacia el medio. Con la pelota dominada para Saúl Tamay. Pero en el número 5. Para. El capitán de Santa Rosa. Quiere escapar. Mirá los botines que pegó Saúl Tamay. Rosadito. Para el hombre que casi cambió de aire. Le va quedando ahora la marca. Bien del Beto Insorralde. Dos excompañeros. Además rebota la pelota en Saúl Tamay. La bajó. Escapó. Bien. La pisa sobre el rincón. Tocó hacia el medio para Almirón. Le picó mal. Por eso tiene que empezar de nuevo media vuelta. Remate al arco. No la puede dejar salir. Garay. Hay salida. Y es para Vélez. Panadería. 3 de febrero. Producto para nuestros costumbres. Es en 3 de febrero. Casi Urquiza. Y me voy a cancha de ferro. Está ganando los conquistadores, Patín. Así es, Facundo. 13 minutos del primer tiempo. Rodrigo Jaurena. El jugador más incisivo. El más peligroso. Una pelota que cruza al segundo palo del jugador. Julián Estrabanada pudo hacer. Gana el visitante. Perfecto. En un rato volvemos. Esperemos que sea con más goles acá. Hay tiro libre. Anota Alejandro Amariza para Mariano Alves. Es tarjeta amarilla para el lateral izquierdo que se vio condicionado en un rincón. Contra la línea sobre la velocidad de Lucas Trevisan. Clásico. ¿No? ¿Y cómo queda condicionada ahora? Van 15 minutos del primer tiempo. Recién seguramente será una constante. Es el tercer avance de Lucas Trevisan sobre Mariano Alves. Empieza a ganarle la cuerda con esta tarjeta amarilla. Insisto. Es un jugador que es de cometer muchas faltas. Pero a quién tiene que marcar es a Lucas Trevisan. Es casi una cuestión de incentivo tratar de cortar con falta a Lucas Trevisan. Hay tiro libre. Y es para Santa Rosa. Manos en jarra para Diego Ibarra que mira después de la barrera que está García. Está Alves. Se mueven todos. Son rojos y verdes. Dentro del área está Terruso. Y centro al área para que despeje de cabeza a Alves. Le queda a Terruso. Y tiró para arriba. El zurda viene. Se irá para la derecha. Quizás bajaba un poco más la pelota. Y salida para Garay. Esas pelotas son soñadas. Faucu. Hubo un centro que cae dentro del área de Vélez Arfi. El despeje no es completo. Le queda a Guillermo Terruso. Alguien que le pega muy bien. Le quedó para su pierna. Menos árbitro. Zurdazo arriba del traseño. Cuando hay novedades en la nueva caldera, hay gol del decano. Hay gol del decano. Vamos para allá. Ya vamos a ir con Cristian Arce. Pelota larga ahora de Garay. La cabeza de Mariano Valdez para dejarla hacia el medio. Le va quedando. Hay cabezazo del Pepe Benítez. Posición adelantada, dice José Luis Monzón. Hay tiro libre. Y es para Vélez. Me voy a la parte baja. Lobo, sensaciones de moledo. Hay alguna indicación. Dice el Tata que se hace visera con la mano para esquivar el sol y mirar a sus jugadores. Pero un poquito mejor con la pelota Santa Rosa, Lobo. Sí, Moledo recién le decía a Lucas Trevisan que siga por ahí, que siga así. Porque ya lo hizo condicionar al 3 de Belézar. Fidel Tata diciéndole que la pelota sobre el piso que juegue. La aguanta ahora Olier. El toca atrás para Ariel Insorralde. Lo trababa el Pepe Benítez. Es para quedando Olier. Toca cortito ahora para el Beto. El Beto para Olier. Olier para Martínez. Juega de memoria. Bien para Mariano Valdez que tiene que pasar en velocidad. Cegará, cegará, cegará. Cegá. Complicado. No llegó. La cancha hace su partido también, Facu, con este tipo de jugadas. Era buena, pero no alcanzó a llegar ahí lateral defensivo. Corresponde a Santa Rosa. Se hace, yo me voy a Villa del Rosario. Villa del Rosario viene presentado por Villas Rosas. Don Juan Diego Perini en calle 7, en Villa del Rosario. Se anota con el primer gol del partido para el decano. Está ganando primero de mayo por una cera independiente. ¿Me repetís el gol, Nano? Emanuel Martínez a los 13 minutos del primer tiempo. Perfecto. Acá ataca el topo. Le pica. Sale cabia. Bueno, Nano, en un rato doblemos. Esperemos que sea con más goles. Abrazo. Empiezan a aparecer los refuerzos del decano en primera instancia. Apareció Fioravanti. Ahora el bomba Martínez del punto penal. Y acá el refuerzo de Vélez jugaba mal. Era Olier. Escapa ahora Terrusi. Toma la aposta el ex jugador de Cosmos. Pelota larga. Foul. Dicen no. El tatabordón no retrocede. Quedó tendido el mariscal. La sostiene Juan Garay. La va a sacar afuera. No. Ya se levanta Terrusi para reanudar el juego. Para que se siga jugando a la pelota. Acá en el Héctor Bengoa. Acá en el Superclásico. Acá Bélez cero. Santa Rosa cero. Le va quedando ahora Leyes. Pelota con el pie abierto para Olier que corre. No podía el Pepo Saucedo. Se termina yendo el campo de juego. Sí, señor. Dice Cura. Hay lateral defensivo y es para Santa Rosa. 15 minutos de juego Facundo. Cero a cero. Contar a los oyentes que no hay un claro dominador del juego. Que hay muchos remates de larga distancia. Que no terminan en el arco ni por las respuestas de Cavia y Juan Garay. Es un poquito más en cuanto a dominio de pelota Santa Rosa por momentos. Pero en cuanto a remates. Vélez Salfield tuvo la más clara. Le va quedando ahora Sergio Pereira. Jugó para el topo. Y un escapó con caño sin tocar la pelota. La pelota abierta. Se termina perdiendo. Muy participativo a ambos días. Hablamos por el lado de Vélez a Enzo Olier. Viene de convertir dos goles. Y por el lado de Santa Rosa. Ángel El Pepo Saucedo. También viene de convertir en el empate 2 a 2. Entre Santa Rosa y la Florida. La pelota hacia adelante para Origuel. Recorta bien de zurda. Le queda para Leguiza. Le complicó la tarde. Pero igual recupera ahora. No huele el centro. El Beto. Un cerral de pasado para el topo. Sale Cavia. El puñetazo. Queda servida. La pelota se termina. Sendo. Dice el Tata. Antes de que la toque Cavia. Y salida para el equipo visitante. Lo de Julio. Fiamberería. Y que sería por supuesto. En Siburu. 16. 95. Casi 9 de Julio. Por ahí le empiezan a complicar un poco. Acá había las pelotas aéreas. También tiene dos referentes ahí dentro del área. Como el Chechi y el Topo Tamay. Recién resolvió muy bien. Pero se lleva la pelota al córner. Lo saludo. La ley de la Usai. Podría ser distinto. El arranque del Superclásico. Pero me da la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo. La pelota hacia adelante para Saucedo. Pero insisto que las intenciones, vaya la redundancia, son buenas. Tanto del juego en el mediocampo de Santa Rosa como el de Vélez. Que aquí la tiene. Y es Martínez. El que juega de zurda hacia adelante para Guisermo García. Sega. Antes de que seque por aquí al costado. Diego Barra. Escapó. Viene el Galgo. Va a meter el centro atrás. Metió para el topo. Por abajo. Recortaba. Viene el Colli. La media vuelta ahora para despejar. Era de zurda de Guisermo Terruz. Y a buscarla va Mariano Alves. No deja picar la pelota. Le quedó larga. Va controlando ahora el juego. Saúl Tamay mira para Lucas Trevisán. Mete en velocidad. Ahora lo corre Juan Martín Albornoz. Llega Trevisán. Impresionante. Falta. Que no existía. Dice. Arriba. Dice José Luis Monzón. Le va quedando Juan Martín Albornoz. Se ilateral ofensivo. Y es para Santa Rosa. La sensación de que cuando tira la pelota en velocidad de Lucas Trevisán. Algo puede pasar. Recién le ganó el duelo Juan Martín Albornoz. Recordar que Mariano Alves estaba amonestado con tarjeta amarilla. Ambos utilizan ese sector para atacar. Tanto Lucas Trevisán por el sector derecho. Y también Vélez Sarri por el sector izquierdo. Utiliza al Galgo García. Y es uno de los mejores madres y equilibrantes de hasta el momento. Le va quedando a Saúl Tamay. Centro al área. Se va cerrando. Mira Garay. Pelota al fondo. Y salida para Vélez. Panadería 3 de febrero. Producto de nuestros para nuestras costumbres. En 3 de febrero. Casurquiza. Ya vamos a ir a cancha de tiro federal. Para saber novedades. Entre tiro Santana. Sí, Rodrigo Barrios Bertrame. La pelota que va a partir desde el fondo. Desde Juan Garay. Y hacia un costado. Sostiene ahora Juan Martín Albornoz. Mira. Mete el pelotazo. A buscarlo a Ariel. Pero antes el coli no podía así. Mandarla fuera. Es lo que quería. Y lateral ofensivo. Y es para Vélez. Las manos de Olier. Juega rápido ahora para Sergio Pereira. Le va quedando a Enzo Olier. Juega el número 10. De Memorias al medio para Martínez. Ve pasar por un costado. A Ariel Elbeto Insorralde. La para con la derecha. Juega hacia atrás. Controla Vélez. Toca el S. La pelota hacia el medio para Martínez. Lo tiene a su lado. García hacia adelante. Olier se juega hacia un costado para Alves. Mira. El panorama está solo. Por eso engancha. Por eso recorta. Y toca ahora el medio para Martínez. Levanta la cabeza de Memorias. Se caía. Ibarra. Le queda ahora. Olier ataca a Vélez. Lo vio pasar a Mariano Alves. La pelota hacia adelante. Recupera bien Claudio Flores. El más regular del 2018. Le baja ahora Saúl Tamay. De cabeza. Mete Martínez. A buscarla. Va Vélez. La controla. Ahora Olier. Tocó hacia un costado. Recupera a Santa Rosa. Le va a quedar a Juan Martínez Albornoz. Ataca a Vélez por ahora. Dominas el momento del equipo del Tata Gómez. La pelota hacia el medio. Ahora para Olier. Levanta la cabeza. Mete el centro para el topo de cabeza. Guisermo Terruzzi. Y a buscarla. Va el otro Guisermo. El partido la sostiene García. Mira hacia atrás para empezar de nuevo. No. Mira hacia adelante. Para seguir atacando. La pelota hacia atrás. Ahora para Alberto Insaurralde. Toca para Guisermo García. Hacia adelante. Va a jugar para Navarro. Le guisa. A ver qué hace. Mete diagonal. Jugó abierta para Alberto Insaurralde. Lo exigió. Segará. Mete el centro. Nomás al primer palo. Le guisa. Por arriba Pereira. En la puerta del área chica apareció el Chechi. Pereira Sergio. Le pegó con el empeine. Quiso reventarle el arco a Cavia. Pelota fuera y salida para Santa Rosa. Lo tuvo Vélez. Excelente el movimiento de pases consecutivos de Vélez Alfil. Cómo triangula la pelota cuando se junta Claudio Leyes con la gallina Martínez. Cuando aparece el Galgo García. Recién una pelota abierta para Alberto Insaurralde. Grandes bordes. Le quedó el centro atrás a Chechi Pereira para definir. Era romper el marcador. La tiró para arriba del traveseño clarísima. Y empieza a acomodarse Vélez con la pelota. Averiguame cuántos años tiene Brian Almirón. Lobo. Número 9 de Santa Rosa. Le va a pegar desde el fondo. El jugador Garay. Pelotazo largo para que de cabeza participe. Pero era Terruzzi. Le va quedando el Pepo Sucedo. Metió un caño sobre Ariel Insaurralde. Escapó bien. Ex compañero además mete la guisa. Le ganó bien con el cuerpo. Le ganó bien la intención. Le va quedando Leyes. Pelota hacia el medio. Bien Martínez. Me está gustando. La tarea número 5. Pelota larga para el topo que no la ha tocado. De cabeza buscarla para Sergio Pereira. Mete sombrero. Se recupera. En la posición Claudio Flores. Van luchando. Caía. Foul. Hay salida para Santa Rosa. Tiro libre desde el fondo. Y qué duelo entre Chechi Pereira y Claudio Flores. A seguirlo de cerca. Me parece que son dos jugadores que van siempre al límite. Que pelean todas las pelotas. A seguirlo de cerca. Porque me parece que por ahí va a ser la clave. ¿Cuántos años tiene más o menos Brian Almirón Lobo? ¿Cuántos años tiene Brian Almirón? 18 años. Aguanta. Ahí está el número 9. Va girando sobre el medio campo para Diego Ibarra. Que se para de 5 metes. Pelota bárbara. Para Lucas Trevisán se mete en el área. Terminó remotando. La complicación para Juan Garay. Pelota del córner. Parecía fácil. Mervén en el relato. Porque parecía que la iba a agarrar Juan Garay. Hay tiros de esquina para Santa Rosa. Lo tuvo el conjunto visitante. Incisivo Lucas Trevisán. La está pasando mal el lateral por izquierda de Vélez. Recién nuevamente le ganó la cuerda. Un remate que parecía controlado por Juan Garay. Hay que destacar que por ahí la pelota está un poco mojada. El terreno no ayuda. Resolvió Juan Garay tirándole al córner. 21 minutos de este primer tiempo. 0 Vélez, 0 Santa Rosa. Está el radio 91.9 que te cuenta la fecha. La liga de Chajarí. El centro es de Saucedo. Ataca Santa Rosa. Centro al área. Sale Garay. De cabeza. De cabeza respondía Guisermo García. La controla el número 5 de Santa Rosa. Gira Saúl Tamay. Toca abierta ahora para Claudio Flores. La aguanta el Chivo. Mete al centro el 6. Centro al área para que la tenga ahora Juan Garay. Sale Vélez con un pelotazo hacia adelante. A buscar lasañas ante el topo. Aparece. Viene el lateral izquierdo de Santa Rosa. Le venía cometiendo falta el Pepe Sorenso. Hay tiro libre. Y es para Vélez Arfiel. Transporta el Forastero. Carga de cítricos a todos del mercado de Buenos Aires. Avenida Doctor Casillas 245. Iba jugando ahora Leguiza para Leces. Hacia adelante para el topo Tamay que no ha participado. Había falta. Dice que no le queda al topo. Se mete el área y le pega el arco. Remotó el arco. Tiró. Cavia. Con un efecto raro la pelota. Que se frenó. Que se cerraba. Apareció el arquero. El histórico. Hasta el momento. Damián Cavia. La va sosteniendo por el costado. Izquierdo el ataque de Vélez García. Hacia adelante ahora para Lier. Llega hasta el fondo. Se mueve el cheche. Se mueve el topo. Centro al área. Cavia. En el primer palo. La sostiene Cavia. Sale Santa Rosa desde el fondo. Zapatería San Miguel de Coco Valdés. Arreglamos zapatos. Pelotas de todo tipo de cueros. En barrio Sacachispa. Pelotazo largo ahora de Cavia a buscarla. Ahí va Leguiza. La aguanta Lucas Trevisane. Él toca hacia adelante para Saúl Tamay. Mira el panorama. Juega para Almirón. Estaba adelantado. Sí, señor. Me parece a mí también. José Luis Monzón. Quédese tranquilo. Y tiro libre. Y es para Vélez. Correrón San Miguel. De las Cerámicas. Distribuidor oficial Capea Roca Argentina. Nos encontramos, por supuesto, distribuyendo Porcelanatos Vité en la región. 4.25. 252. García hacia adelante para Olir. Mucho mejor en este tramo. Vélez. Ya me lo va a comentar el Lobo. ¿Qué es lo que dicen los técnicos? ¿Qué es lo que esperan? El banco de suplentes. Marca ahora el Chivo Flores. Toma la aposta. El central la pierde. Aparece el Beto. Ah, dice Jorge el Tata. Bordona y tiro libre. ¿Qué se comenta en la parte baja, Lobo? Moledo un poco molesto. Gira, mete un puñetazo. Se seca la transpiración con el sol de frente. Me imagino que también te dio eso con el sol. Sí, está preocupante la zona de Yañi. Está preocupado por esa zona porque por esa zona desborda el topo. Desborda en este momento lo hizo también el Beto Insaurralde. Y está preocupado por ese lado, Cristian Moledo. Bueno, aquí hay tiro libre. Ya me va a esperar Rodrigo. Para que nos cuente tiro, para que nos cuente llantana. Hay tiro libre y es para ver. Les acomoda en Solier. Tenemos 23 minutos de este primer tiempo. Cero Santa Rosa. Cero Vélez Arfiel. Le va a pegar a Olier que toma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos hacia atrás. Acomoda la zurda más adelante. Sí, es ese pasito clásico. Para saber con qué pierna le va a pegar. Mira el área, se mueve el topo. Mira el área, se mueve Pereira Centro que se va cerrando. Sale Cavia. En bolsa y sale Santa Rosa. Tengo tiempo para presentarlo a Rodrigo. Estudio Contable Impositivo. Contadores Hugo, Ricardo Gómez y Susana Meriano apoyando a Tiro Federal en este 2019. Y yo me voy a cancha de Santa Rosa. Estaba así. Estaba inhabilitado. Me voy a cancha de tiro. Santa Rosa está jugando acá. Rodrigo, sí. ¿Qué está pasando así? Hay gol de Tiro Federal. Compañeros, el primer gol del partido entonces, Fernando Sosa, ha sido más el equipo local en estos primeros minutos. Te salgó de milagro Santa Ana en una serie de jugadas, pero cuando Sosa se elevó más alto que su marcador después de un centro que vino desde la izquierda, pone el 1 a 0 entonces para Tiro a los 25 de este primer tiempo. Perfecto, Rodra. En un rato volvemos y esperemos que sea con más novedades. Aquí hay salida y es para Santa Rosa. No, es para Vélez. No le cobran una. La primera le cobraron a Lucas Trevisan. Después es casi que te da la sensación de que en esa jugada finita sobre la línea entre Alves y Trevisan, uno cae y termina simulando según lo que interpreta el árbitro. Pelota larga. A buscar la Pereira de cabeza. La bajaba ahora para Leguiza. Adelante le salió el pase. Recupera el Beto en Sorralde. No podía, Sucedo. Muy atrás el Pepo. La pelota para que la sostenga ahora el Topo Tamay. Gira. Le quiere pegar al arco. Remató al arco. Pega en la pierna de Guillermo Terruzzi. Le bajó la media. Se la acomodó. La tiene ahora Guillermo García. La pelota cortita para Enzo Olier. Lo marca por aquel costado Saúl Tamay. Pelota hacia el medio. Ahora para Martínez. Levanta la cabeza. La gallina. Escapa bien. Se mete en diagonal. Se mete. Le quería pegar al arco. Por eso la pirueta de Chivo Flores para despejarla. La va sosteniendo ahora Saúl Tamay. Pesica desde atrás. Solier mete por ahí Pereira. Media vuelta de Flores. No puede salir Santa Rosa. Le queda Guillermo García. Toma la aposta. Traba ahora el colectivo. No ha aparecido. El número 8 en este Santa Rosa. Le va quedando atrás. Mano arriba. El Juan Martín Albornoz por ordenar. Pelotazo largo. Pelota que pica a buscarla Tamay. Pelota que pica se va. Pelota que pica de Flores. Es de Santa Rosa. Sale el Santo. Y se entusiasma la gente de Vélez. Es 25 minutos. Es superior en este tramo del partido. Ha tenido un remate del Topo Tamay. En el que apareció Damián Cabia. Y empieza a hacerse gigante la figura del arquero de Santa Rosa. Que viene de conseguir un título con la calceta roja y verde. La pelota hacia adelante para el cólito. Acobé. Gira ahora el Pepe Benítez. La sostiene el número 8. Hacia adelante para Saúl Tamay. Que se para a 10 de memoria. Bien para Diego Ibarra. Cortar. Sale Mariano Alves. La deja cortita. Quiere llegar a olir. Se garra nomás el número 10. Pero antes aparecía el jugador Ibarra. Recupera Saúl Tamay. Pelota afuera. Hay lateral para B. Le costado izquierdo. Indicaciones de los bancos. Ahora sí se paró el Tata Lobo. Sí, sí. Muy, muy enfadado con el Topo Rodrigo Tamay. Que no pelea una Facundo. Muy, muy malo el Tata. Floca la actuación del Topo, dice el Tata. No le está gustando los movimientos. Bueno. La pelota hacia adelante ahora. Partida de Flores. Le va quedando al Mirón. No podía controlarla. Recupera ahora el P. Belés. Pelota afuera. No se complicó. Lateral ofensivo. 10 de visita. Tiene el libreto muy bien Belés. Cuando tiene que despejar y tirar la pelota afuera. Lo hace y cuando puede jugar lo realiza. En varias situaciones y tramos del partido. Hemos visto una sumatoria de 7, 8 pases consecutivos. Empieza a anotarse el sello del Tata Gómez. La baja bien de Pechibarra. Sostiene. Se la regala ahora Saúl Tamay. La zurda hacia adelante para Trevisan. Pica lo complicó. No es tan veloz para llegar a esa. Hay salida para Juan Garay. Salida para Belés. Modas Porter. Sebo es indumentaria exclusiva para hombres. Estamos en Los Naranjos. 20, 95 Barrio Parque. Tiro desde el arco. Y es para Juan Garay que hace con las manos el gesto. Arriba. Métanse en el medio. Complíquenle la tarea a Terruzzi. Hace años que se cierran. Plotazo largo. La mitad de la cancha encuentra. Ahora la cabeza Saúl Tamay para Lucas Trevisan. A buscarla. Va Lucas. Lo marca. Ahora Juan Martín. Albornoz se turnan. Entre Alves y Albornoz. Escapa bien Trevisan. Mira. Métase adelante. Había falta. Sí, señor. Tiro libre. Y mira qué tiro libre tiene Santa Rosa. Jugador clave, Lucas Trevisan, por el sector derecho. Segundo amonestado en el encuentro. Juan Martín Albornoz. Los dos lo hizo amonestar el 7 Bravo de Santa Rosa. Y mira qué tiro libre que tiene el rojo y verde. Y bueno. No se la saca nadie al Pepo o se acerca a Terruzzi. Está Terruzzi. Está Ibarra. Está Saúl Tamay. Que convirtió el último domingo de tiro libre. Además indirecto. Fue se la tocaron. Pero terminó colgándola en un costado del arco de Geis en la Florida. Hay tiro libre para Santa Rosa mientras le bajan la media. Lo atienden a Trevisan. Tengo tiempo para comentar y para vender. Tengo la novedad de Facundo que hay un nuevo gal de tiro federal. Está ganando dos ayeros frente a Santa Ana. Ahora en breve vamos a ir nuevamente para que Rodrigo Barrios Berterame nos comente cómo está ganando este 2 a 0 el equipo del Toro Lenardi. Cancha de fútbol 5 y 5. Pedí tu turno en Nicaragua y Colombia. Barrio Tahué. Hay tiro libre para Santa Rosa. Está el Pepo Saucedo que acomodó la pelota por sobre la presencia de Saúl Tamay. Trevisan que se va parando lentamente. Se recupera. Hombres en la barrera. Pereira, García, Alves, Leguiza. Los acomoda a todos. Juan Garay que mira el panorama. Quiere que no haya huecos. Otra vez al palo y acomodar el Tata que le indica dónde está la línea imaginaria para pararse y evitar que se adelanten. Hay tiro libre para Santa Rosa. Está Saúl Tamay. Está el Pepo Saucedo. Le va a pegar. Puede haber cumbia. Si es el Pepo. Puede haber un golazo. Si es Saúl. El remate del Pepo. Tiro colocado. Afuera. Rozó el palo izquierdo de Garay que voló. Vencido con la mano izquierda. Parecía que entraba. Pega en el paredón. Hay salida para Vélez. Dos pasos de distancia. El Pepo Saucedo al palo más cercano de Juan Garay. Pasó cerquita. Rozó. El palo fue clarísima. Muy buena la ejecución del Pepo. Estuvo cerquita. Bueno. Garay que espera. Aunque saque. Garay que... Los cordones. Es la segunda vez, Facu. Pensé que había sentido algo muscularmente. Juan Garay, sin embargo, le están atando los cordones al arquero. 29 minutos, casi 30. Sí, Lobo. Iván Centurión no fue de la partida hoy porque está con gripe. Exactamente. Esa información me pasaron temprano. Por eso, el arquero suplente. ¿Quién es, Lobo? Cristian Gómez. Cristian Gómez. El hijo del entrenador, ¿no? Exactamente. Ahí tiró desde el arco. Y es para Vélez. Le va a pegar Juan Garay. La pelota. Servida. Cinco estados para el primer central. Juega Juan Martín Alborno. Acomoda para meter el pelotazo cortito. Lo complicó. Y por eso parece Saúl Tamay. Controla. Se adelanta ahora Santa Rosa. Es el momento de Santa Rosa en 30 minutos del primer tiempo. La pelota abierta y barra para Saúl Tamay. Controla Tamay. Mete el pelotazo largo para el mirón de derecha. El Beto Unzorral le la termina metiendo en el área. La quería bajar. Trevisal mete el cuerpo de cabeza. Juan Martín Alborno se encontró con la pierna de Lucas Trevisal. Le va quedando al Pepo Sucedo. Levanta la cabeza. Le pega de primera. Pelota que se va cerrando. Hay salida para Garay. Salida para Vélez. Esta eligió mal el Pepo Sucedo. No tenía la pelota dominada por el sector izquierdo. Terminó afuera de la cancha. ¿Sabe quién le mandamos un saludo? Le mandamos un saludo a Juan Chortiz que nos sigue esperando que su Vélez Arfield pueda romper el cero. 31 minutos. Y están empatando cero a cero el superclásico Vélez Santa Rosa. Ahora te digo que veo paraguas que dejaron de ser de lluvia para ser de sol ahora. Para taparse y hacerse sombra. La pelota que parte desde el fondo de Juan Garay. A la mitad de la cancha. Aucarla. Iba Insorralde. De cabeza Sucedo. En el camino. Mete el pecho a la guisa. Controla con un giro. Mete. Viene. El recorta sin costado para Mariano Alves. No pudo. De primera. Sí. De segunda. Por eso la va sosteniendo en lateral izquierdo de Vélez. Levanta la cabeza. Juega hacia el medio. Para que aparezca el cuerpo del Chechi Pereira. Va a controlar hacia atrás. Toca hacia el medio para García. Lo complicó y anticipó Diego Ibarra. Le va quedando ahora a Lucas Trevisan. Taco sobre el galgo. Pero recupera el hombre de mi gráfico. Le va quedando hacia el costado. Izquierdo para Mariano Alves. Hacia el medio. Para Sergio Pereira. Le pega el arco. Tiro para arriba. Mira a Cavia. Lentamente salir la pelota. Y salida para Santa Rosa. Remate con pelota dominada de Sergio el Chechi Pereira. Recibió de espalda. Se dio vuelta. Quiso sacarle el remate de larga distancia. Terminó arriba del arco de Damián Cavia. Ahí salida para Santa Rosa. Lento. Acomoda Cavia. Se acomoda Terruzzi para patear. Tengo tiempo para la venta. Cristales Garfo de Patricio Villalba. En primero de mayo 27-25. Casi Belgrano. 32 minutos de este primer tiempo. Le mando un saludo a Lisandro Losco. Que seguramente está en algún rinconcito de la cancha. O escuchando la transmisión desde lejos. La pelota hacia atrás para Juan Martín Alborno. Gira. Le pega en el cuerpo ahora a Brian Almirón. No ha aparecido tanto el 9. No ha gravitado el 9 de Santa Rosa. En el equipo titular. En este superclásico, Ale. Tampoco le llega limpia la pelota al centro delantero. Lo utilizan muchísimo a Lucas Trevisan para explotar su velocidad. Esperando el choco a Almirón en aquel centro atrás. Que le permita empujar la pelota. Y empezar a ganarse. No solo el corazón de los hinchas. Sino empezar a ganarse su lugar también. Si le pedís una crítica a algún familiar. Te dice que todo está bien. ¿No? Mi viejo. Que está escuchando. Dice que sale bien. Le mando un abrazo. La pelota. Le va quedando al topo Tamay. Sale Cavia. Se la lleva al topo. No cae. Porque sabe que no era penales. Le queda al topo. Mete el centro cerrado. Buscar la Pereira. Pasado. Le va a quedar ahora Lier. Mete el colitaco. A ver qué mala pifia. De Guisermo Terruzzi. Que encontró la pelota. No pudo controlarla. Y tiró de esquina. Y el detalle en ese mano a mano. Si el topo Tamay se tiraba. Y me parece que con el envión de Damián Cavia. Al mínimo toque iba a ser sancionado con penal. Fue inteligente también el topo Tamay. Para intentar definir. Le quedó la pelota atrás. Buscó el centro y terminó en el corno. Estaba muy lejos Ale. Estaba muy lejos. ¿El arquero de topo? Los dos. Ahí está. Sí. Sí. Acá se ve que había. No llegaban para hacer el contacto. Hay tiro de esquina. Ahí es para Vélez. Se acomoda el surdo. Lier cortita. Jugó la pelota para Leguisa. La quiere parar. Juega para Olier. Mete el centro de primera. Cabezazo que termina. Yéndose al córner era del Pepe Benítez. Que mira el panorama. Se va a acomodar en el primer palo. Otro tiro de esquina. Ahí es para Vélez. Segundo córner consecutivo. Val Galgo del oeste. Valguille García. Pelota que va a caer nuevamente en el área. La pelota para Olier. La aguanta el surdo. Va a tocar para García. Mete el centro al área. Pasado. Elevado. Buscar la Leguisa. Le pegó de primera. Se acomodó tanto. Demoró tanto. La midió tanto. La miró tanto. Que se va afuera. Hay salida para Santa Rosa. Matías Valdezari. Te regala el lugar de tus sueños. Desarrollo es inmobiliario. En avenida San Martín y Salta. Local 2. Federación. Hay novedades. Gol de San Clemente. Facundo. Está ganando San Clemente 1 a 0. San Clemente de la Copa. Ya me vas a decir, Ale. Cuáles son los grupos de Tiro Federal y San Clemente en la Copa de Entre Ríos. Ayer en la casa del Bicentenario. Así en Colón. Cita. A las 16 horas desde la Federación Entre Ríos de Fútbol. Sortearon los grupos de la Copa de Entre Ríos 2019. Representantes 2. Tenemos nosotros. Por un lado, Tiro Federal, que ocupa la zona número 8. Y San Clemente, que ocupa la zona 7, Ale. ¿Le parece si vamos en orden? Zona 7. Recién mencionábamos el gol de San Clemente. La zona número 7 está compuesta por San Clemente, Patronato de La Paz y Las Malvinas de Federal. Exactamente. ¿Y la de Tiro Federal? La zona número 8, Tiro Federal, Juventud de Feliciano y Tabárez de La Paz. Escuela Tabárez, ¿eh? Este equipo nuevo. No es del técnico de Uruguay, ¿no? No, no, no. Bueno, de algún histórico del costado izquierdo de la provincia de Entre Ríos. Le va quedando ahora a Martínez. La pierde contra la Trevisan. Recupera a Saúl Tamay. Cortita para el coli. Mete el puntazo. Está habilitado. Trevisan se va a marcar. Valesce se la lleva a Trevisan. Aparece, Garay. Qué complicada situación. No sabían a quién marcar. Y claro, uno estaba adelantado. Se quedaba. El otro seguía corriendo como era el Trevisan. Recorte ahora Mariano Alves. Gira sobre la marca de Brian Amirón. Pega de zurda. Pero la recupera a Saúl Tamay. Aparece. Le pega al arco. Estiró para arriba. Mira, Garay. Salida. Ahí es para Vélez. Jugada similar Facundo a la del topo Tamay con Cavia. Le quedó a Lucas Trevisan. Dudaron los centrales. Y Juan Garay le quedó la pelota. Resolvió muy bien con los pies el arquero de Vélez. Juan Garay. Lucas Trevisan se maldice porque estuvo cerca. Ahí salida para Vélez. Le va a pegar Juan Garay. 35 minutos de este primer tiempo. Súper Clásico en cero. A través de Vitel Radio 91.9. De cabeza deja Benítez para Tacuabé. De cabeza. Ahora el Bornoza sin costado para García. La para de zurda. Controla el Gaigo. Mira el panorama. Quiere meter la pelota hacia adelante para Olier. Tocó de primera para Pereira. Bien la hizo. Mete el cuerpo a Chivo Flor. Igual gana Pereira. Se acomoda contra una cuerda. Mete un caño. Se la lleva a Olier. Caía al piso. Ahí va el jugador Ibarra. Siga, dice el árbitro Bordone. Le va quedándose el medio para Guillermo Terruzzi. No puede salir Santa Rosa a presionar a Vélez. La derecha ahora de Terruzzi hacia adelante. Mete la pierna derecha con el muslo. La baja bien Martínez. Levanta la cabeza. El 5 hacia el medio para el Gaigo García que se tira de volante. Se tira creativo en esta. La pelota para el topo Tamay. La aguantó para García. Va a seguir abriendo. No. Le quiere pegar al arco. Tiro para arriba. La pelota nunca baja. Hay salida para Cavia. Hay salida para Santa Rosa. No pudo entrar en esta Vélez. La movió entre Olier, el Galo García. Muy buenos movimientos de la gallina Martínez también para clarificar. Pero nuevamente una constante en este Vélez. Los remates de afuera de larga distancia. Que no terminan como objetivo el arco de Damián Cavia. Vamos a repasar suplentes. Los que están sentaditos al lado de Cristian Moledo. Los que esperan su turno. Quizás en el segundo tiempo mientras ataca Santa Rosa. Le va quedando ahora Lucas Treguizán. Va marcando al centro del primer palo. Aparece el Eces. Pelota del córner. Tengo tiempo para los suplentes, Lobo. Con la 12 en Santa Rosa. Nico Guisaurralde. Con la 13 Mariano Tonina. La 14 Leo Fernández. La 15 Facu Silva. Y la 16 Renzo Leite. Bien. Hay tiro de esquina. Ahí es para Santa Rosa. Lo deja Treguizán a Saúl Tamay. Camino lento también mirando el piso. Encontrando algún poco de aire. En ese camino al vértice del campo de juego. Levanta la cabeza Saúl Tamay. Centro que va a caer en el área. Seis hombres en el área. Mete el centro para Terruzzi. Le queda ahí. Está Piró. Tiro para arriba. Pelota abierta. Hay salida para Vélez. Hay salida para Garay. Le quedó la pelota bollando después de que Terruzzi vaya en la búsqueda aérea para ganar la pelota. Le quedó bollando al 9 al Mirón. Un remate que no es impactado del lleno. La pelota termina fuera. Hay salida para Vélez. Le va a pegar Garay. Los suplentes de Vélez. Los que están sentaditos al lado del Tata. Con la 12, Cristian Gómez. Con la 13, Emiliano Latute. La 14, Diego Díaz. La 15, Franco Macho. La 16, Juan Roja. Pelota larga. Ahora para Trevisan. Ya me vas a comentar quiénes son posibles ingresantes. Centro al área. Pegaba en el cuerpo de Mariano Alves. Hay lateral ofensivo. Y es para Santa Rosa. A buscarla va Diego Ibarra. En este tramo del partido, Facu, como relator, has notado que no utiliza el sector izquierdo para atacar Santa Rosa. Es una constante, la tentación de Lucas Trevisan por derecha. Le va quedando ahora Saúl Tamay. Juega para Lucas Trevisan. Escapa de la marca. Se mete en el ruedo. Mete centro. Ahora la puerta del área. Chica le queda al Mirón. La bajó cortita. Quedó. Por eso le dio el tiempo a Nahuel Lavisa. Se la lleva ahora a Ulier. Marca. Colita. Coabé. Foul. Contra el número 8. Tiro libre para Santa Rosa. Era buena la intención de Almirón de pivotear para que entre de lleno Saúl Tamay a rematar. Cortó rápidamente Nahuel Leguiza. Pero el colita se recupera tiempista y gana una falta de la segunda sobre Enzo Olier. Bueno, le va a pegar Terrus y nadie se la saca, dice Saúl Tamay, que está parado al lado. Guiservo Terrus y el Pepe Benítez, que algo le dice al Tata Bordón por el tema de la distancia, quizás, de la barrera. Tres hombres en la barrera. Olier, Leguiza y el mismísimo Martínez, que está haciendo un buen partido hasta el momento ordenado. El número 5, Jonathan Martínez. Le va a pegar Guiservo Terrus y tenemos 39 minutos del primer tiempo. Comoda, mira, con ganas de pegar el arco, tiró Terrus y por arriba, pelota abierta, pica, se va afuera. ¡Ay, salida para Vélez! Hay novedades, Facundo, porque empata a Mocoretá frente a la Florida. Están empatando en la colonia oficial número 1. 1-1. Hay salida y es para Vélez Arfiel, hay salida y es para Juan Gara. Y tenemos 39 minutos, casi 40. De este primer tiempo, vos del otro lado, y está el Radio 91.9, esperando. Que haya goles en el Superclásico, si sos, de Santa Rosa. Que haya goles en el Superclásico, si sos, de Vélez. La pelota hacia la mitad de la cancha. A buscarla al topo que mide para saltar. Ganaba, pero no podía Olier. Le queda ahora al Pepe Benítez. Pelota larga para Brian Almirón, el pibe. 18 años que encara. Sobre la marca ahora de Juan Martín Albornoz, mete la pelota hacia el medio, para arriba. La complicó al Pepe Benítez. De memoria ha jugado bien, leyó la jugada. El número 11, Santa Rosa, le va quedando Ibarra, que mete el tres dedos. A las manos de Garay, sale en dos tiempos. El arquero de Vélez la sostiene y salida para la visita. Buena resolución. En el momento que utilizó el sector izquierdo, Brian Almirón, fue beneficiado. Porque pudo sacar un remate de centro. Le quedó la pelota fuera de laña. Un remate del negro Ibarra, que controla muy bien Juan Garay. Martín Marracini, Virginia Borgesan, abogados, asesoramiento integral. En la avenida Belgrano, 2665. Yo me voy a cancha de ferros y ferro conquistadores. Pero antes, el ataque de Vélez. Controla, ahora el colito Acuaveo hacia atrás para Terruz y sale de derecha. Tengo tiempo para irme, Patín. Patín, que no veáis ahí, salga así. 43 minutos del primer tiempo. Sigue ganando el visitante por 1-0 con gol de Rodrigo Jaurena. Hizo todo lo posible ferro para igualar, pero se lo ha negado Javier Pucheta en cuanto a posibilidades. Perfecto, Patín. Un poquito mejor ferro. Bien. En ese juego de conocer a conquistadores, ¿cómo te está yendo, Patín? Muy poco. Es una jugada aislada. Después de ver los 45 minutos casi, en una jugada aislada se pone en ventaja y es eso nada más. Perfecto, Patín. En un rato volvemos aquí. Ahí lateral para Vélez. Ahí lateral para el equipo local. 41 minutos. De este primer tiempo, 0 Vélez, 0 Santa Rosa. Las manos del Beto Insorralde. A buscar la bala, la guisa, la baja con el muslo. Marca el Pepe. Pesica para que la controle ahora. Tamay mete un caño. El Pepe sucede innecesario. La recupera ahora. Marca la guisa. El toca atrás para Albornoz de derecha. Hacia adelante para el topo. La querida dejar pasar. Recuperaba Sáñez con falta. Dice, lo agarra, lo abraza desde atrás. Ahí salida para Santa Rosa. No, es para Vélez en la mitad de la cancha. Abogada Toler, García Andrea. Laborales, sesiones, familias, jubilaciones. El 9 de julio, 1989. Cuando hay Facundo, gol de San Clemente. Gol de San Clemente pasa a ganarlo, 2 a 0. La pelota abierta para Mariano Valves. Le pica, igual la controla. Sobre el costado, izquierda, ataca a Vélez. Es manos en jarra, manos cruzadas. Para Cristian Moledo, que se lo ve en contraste de la jugada. La pelota para Enzo Alier recupera en la media vuelta. Ahora Flores, pelota fuera, lateral ofensivo. Y es para Vélez. En los últimos minutos, Facu, para clarificar a los oyentes, del minuto 40 en adelante, no hay un claro dominador. Empiezan a ceder un poco el cansancio, las piernas. El mejor momento para refrescar las ideas por ahora. Ninguno se hace dueño del partido. La baja ahora Sergio Peregrino, toca hacia atrás para que la recupere. García, están cediéndose la pelota de una manera increíble. En este último tiempo del primer tiempo, valga toda la redundancia. Sí, va con pelota dominada. Trevisan bien en un recorte, pero pegaba. En uno de Vélez, la pelota Moledo, ahí lateral defensivo. Y es para Santa Rosa. Muy participativo el número 7 de Santa Rosa, ya sea por su sector, el sector derecho, pero también peleando cada pelota en el medio y bajando a buscarla. Le va quedando a Levisa, de primera hacia adelante para Pereira, lo complicó porque el otro iba picando. Recuperaba a Oliver, mete de cabeza al Mirón, de primera, tres dedos. Ahora para que corra al Mirón, puede ganar la cuarta de leyes. Ataque a Santa Rosa, le queda al Mirón, tiró para afuera. Afuera la pelota cuando picaba por este lado, Claudio Flores. ¡Ay, salida para Vélez! Le recrimina justamente eso, Claudio Flores tomó la lanza, pasó al ataque como en aquella vez, Pinola con el Piti Martínez acompañándolo. En esta vez nunca lo vio chocar al Mirón, jamás. 43 minutos de este primer tiempo. Perdón por el ejemplo, relator. Sí, no pasa nada. Ahí, salida, ahí es para Vélez. Le va a pegar desde el fondo. Largo el juego ahora de Juan Garay para el topo Tamay de cabeza. No podía Olier. La media vuelta será de Terruzzi. De zurda va a terminar yendo hacia afuera. Si la cubre el Beto, si pica, se va. Ahí lateral defensivo. Y es para que lo haga Ariel Insurralde. Las manos del número cuatro para reponer está Alborrón tapado. Por eso para Leguiza, no, para Olier, que la aguantaba de pecho. Bien giró para Martínez. No podía, Saúl Tamay, foul del capitán de Santa Rosa. Y tiró libre para Vélez. Me ha gustado el primer tiempo de la gallina Martínez. Muy participativo a la hora de recuperar la pelota. Y también de empezar a hacer esa circulación. Cuando se junta con Enzo Olier, puede pasar y empieza a aparecer el galgo. También libre por el sector izquierdo. El mono Insurralde no ha pasado tanto por derecha. Pero cuando pasó fue muy convencente. Me gustó el partido del cinco de Vélez. Cuarenta y cuatro minutos. Yo creo que si es de recuperar, no hubo tanto tiempo perdido. Sí, Lobo. Para mí el mejor jugador hasta el momento era la gallina Martínez. Sí, sí, sin duda. Se coincido al cien por ciento hoy detrás tuyo con esta decisión. Hay tiro libre. Y es para Vélez Arfi. Le va a pegar de zurda. Ahora Enzo Olier lo va a cerrar al centro. Centro que se va cerrando. A Oscar la Leguiza. La Peinola queda al topo. En el camino uno de Santa Rosa. De cabeza Saucedo. Para el colito. Tacuabé exigido contra el coli. A Oscar la va. Olier chocaban los dos en el aire. Se levanta el coli. Dice que siga. Hay tiro libre. Una, dos, tres. Dice el Tata. Tarjeta amarilla para Olier. Hay tiro libre para Santa Rosa. Y vos sabés que justamente las tres consecutivas que le marca fueron contra Duelo con el coli Tacuabé. En dos oportunidades lo tomó por la espalda. Y en esta lo derribó. Por esta, por esta y por aquella. Amarilla para el número diez. Olier el tercer amonestado si no me equivoco. Cuarenta y cinco minutos de este primer tiempo. El Tata mira, me parece que poco y nada va a recuperar. Insisto, no hay tanto tiempo perdido. En este primer tiempo hubo un par de situaciones aisladas. Sí, habrá llegado Santa Rosa alguna que tuvo él. Para cambiar la historia. Pero por ahora esto es cero a cero. Le va a pegar desde el fondo Guillermo Tarruz. Y mira el panorama. Buscando la última. Está Santa Rosa. Está Saúl. Está el Pepe. Está Trevisán. Está el Mirón. Está el Saucedo. Está Ibarra. La pelota para el Mirón. Gana Leyes de cabeza. Le va quedando en la puerta del área. Otra vez al Mirón. Mete el Beto y Sorralde. La media vuelta ahora de Trevisán. Pistazo hacia el medio. Te dije, no adiciona nada. No recupere nada. Ha terminado el primer tiempo del Superclásico. Ha terminado la primera parte de esta historia. La más importante de la Liga VL 0. Santa Rosa 0. Corra Alonza Almiguel. El Emporio de la Cerámica. El distribuidor oficial. El Capé de Arroca Argentina. Teléfono 4. Así le dicen. El doble de Chilabersi igualito. Ah, puede ser. Está más flaco este. Está más flaco. Un poquito más flaco. Este es bravo también, ¿eh? Sí. Este es bravo de tupirlo. Vamos a ver Vélez Arf el pitazo del Tata. La pelota hacia atrás. Bien de Pereira para Martínez. Controla el juego ahora Vélez. La pelota es un costado. Costado derecho para que la tenga. El Beto y Sorralde sale Vélez con la pelota. Segundos que empiezan a pasar. De este segundo tiempo entre el Superclásico. Entre Vélez y Santa Rosa. Martín Barraccini y Virginia Borgesan. Abogados en Avenida Belgrano 2665 en Chajarí. Le va quedando a Olier. Pelota que controla ahora Cavia. Con la pierna derecha exigido. La pelota para Saúl Tamay. De cabeza la baja bien para el socio. Que tiene Saúl para el Pepe. Lo complicó. No se le devolvió bien. Pelota afuera. Lateral defensivo y es para Vélez. Primero a minutos del segundo tiempo. Un Santa Rosa que empieza a intentar armarse en la mitad de la cancha. Con los históricos. Con el Coli y Tacuabé. Con Saúl Tamay y con el Pepe intentando de encontrarse. La pelota hacia adelante de cabeza. La dejaba corta ahora Leyes. Le va quedando a Trevisan. Mira el área en ahí y se mueve. Por eso va a ser la personal. Lo marca Claudio. Llega hasta el fondo a Trevisan. Le meten la mano. Pero igual se mete en el área. De Zurda al Bornos. Hay falta. Dice Jorge el Tata Bordón. Queda tendido. Creo que lo pisaron en lo último. A Lucas Trevisan. Hay tiro libre para Santa Rosa. A tomar la pelota va Saúl. También está el Pepo para cerrar el centro. Tiro libre para Santa Rosa. Y rápidamente tengo novedades. Sin cancha de ferro. Hay gol del equipo del Bocha Paoli Facundo. Bien. Empata el trámite sobre los conquistadores. Ya vamos a llamar a Patines. Ya nos va a comentar Reinaldo. Qué es lo que está pasando en ese empate. Aquí hay tiro libre para Santa Rosa. Un minuto veinte. Tenemos de este segundo tiempo cero el Superclásico. Cero B. Cero Santa Rosa. A través de Itael Radio 91.9. Vos acostumbrándote a cada domingo. De transmisión de fútbol del nuestro. De nuestra pelota. La más linda. La que está ahí parada delante de Saúl Tamay. Que mira al área. Centro que va a caer. Se mueve el Pepo. Se mueve el Mirón. Se mueve Flores. El centro que va a caer al área. Centro que ya se juega al segundo palo de cabeza. Despejaba por aquel costado. Sobre el medio. El Beto Isorralda. Buscar al Pepe. Metía el cuerpo a Pereira. Falta. No. Dice que siga. Porque hay lateral. Y es para Vélez. Toler García. Andrea. Abogada. Laborales. Exociaciones. Familiales. Jubilaciones. El 9 de julio. 1989. Y las manos ahora. Ante Mariano Valves. Hacia adelante. Para el Chechi Peregras. De cabeza en el camino. Saúl Tamay. De media vuelta. Buscaba el Pepe a Trevisan. Lo vuelven a pisar. La pelota hacia adelante. Lo descalzaron a Trevisan. Las manos de Garay. Dicen que sale Vélez. Yo me voy a cancha de Ferro. Empató el equipo de Belbocha. Así está Patín. Zapatería San Miguel de Coco Valdés. Arreglamos zapatos, pelotas. Todo tipo de cueros. En el barrio Sacachispa. Vamos de nuevo Patín. Ahora lo escuchamos. Espéreme Patín. Ahora sí. Bueno. Decíamos gol de Ferro. Tres minutos en el segundo tiempo. Los generadores del fútbol. De este Ferro. Que merecía el empate. Una jugada entre Axel de la Pasión. Y el Sopa. Que es para verla. Diez veces. Las jugadas que define. Y convierte el uno a uno. Para Ferro. Perfecto. Patín. Acá hay un pelotazo bárbaro. En la cara del Colito. Un knockout. Reaccionó entonces el equipo del Bocha Paoli. Bueno. Ahí estaba la palabra de Rinaldo Duarte. Reaccionó el equipo del Bocha Paoli. Mientras es atendido. Gerardo del Colito. Acuabé. Lobo. ¿Quiénes según usted. Pueden llegar a entrar. Según una charla. Ahí en el entretiempo. En este segundo tiempo. Tanto en Vélez. Como en Santa Rosa. Lobo. En Vélez Salfier. Puede ser lo delantero. Tanto Juan Roja. Como el otro. También que puede ayudar en el medio. El Franco. Franco Mastro. Para mí. Facundo. Son los dos cambios. Que puede hacer el Tata. Y en Santa Rosa. Bueno. En Santa Rosa. No escucho nada. Cristian está sentado. Para él está jugando bien. Así que. No creo que haga cambio. El que puede entrar. Puede ser Renzo. Renzo Leite. Renzo Leite. Hombre campeón con tiro. Ahí se van a hacer. Precalentamiento. Mariano Tonini y Renzo Leite. Ahí está. Ambos que pueden ingresar en este equipo. Sobre todo. Renzo. ¿No? Que. Sí. Es para plantar un poco más de bandera. Claro. Un 9. Más de área que Almirón. Quería peinar. Ahora y no podía García. Lo venían tocando. Se quejaba. Y Galgo. Pelota para Saúl Tamay. De volante por derecha. Se tira. La pierde. Recupera Olier. La recupera. Ahora Saúl Tamay. Toca hacia el medio. Regala. La. ¡Oh! Y qué caño metió García. ¡Oh! Le dice la gente de Vélez sobre Trevisane. La pelota ahora para Leguiza. Se enciende. El superclásico. Lo marca Virón. Mete el pelotazo. Muy bueno para el Beto. En Sorral le pasa en velocidad. Marca Yani. Es pelota afuera. Al lateral ofensivo. Y es para Vélez. Mirá cómo pasó al ataque en esta oportunidad. Cuando el Galgo cambió de lado. La obligación del monito de pasar al ataque. Le queda ahora Tamay. Remate que pega en el camino. En un jugador pedía el mano. Nada, dice el Tata. Para mí tampoco, ¿eh? Para mí agachó el cuerpo. Y le termina pegando en el hombro. De Diego Ibarra. El centro que no llega de Mariano Alves. Descomplicó, por eso la regala. La sostiene ahora el Pepe. Pelota larga para el Mirón. Ataca Santa Rosa. De lado a lado marca Juan Martín Albornoza. Al piso. Lo impide. Y la pelota se termina. Yendo ahí lateral ofensivo para Santa Rosa. Excelente el cierre de Juan Martín Albornoza. Sobre el choque de Mirón. Y la jugada polémica del partido. Desde aquí no pareció penal. Pero toda la gente de Vélez lo vio. De aquel lado te digo que todos pedían. Pero de este lado me parece que no hay nada. Ahí lateral. Y es para Santa Rosa. Lo va a realizar Saúl Tamay. Tenemos cinco minutos de este segundo tiempo. Vélez cero. Santa Rosa cero. Transporte el forastero. Carga de cítricos a todo el mercado de Buenos Aires. Avenida Doctor Casillas 245. Y en la puerta del área toca el Mirón. Hacia atrás para Ibarra. Hacia adelante para Tamay. Meta el centro. Se va cerrando. Sale Garay. La mide con las manos. La controla. El uno sale Vélez. Cuando aparecen los goles. Lo dio vuelta Ferrocarril. Doblete del Sopa Pampillón. Partido en el que está Patín Duarte. En breve vamos a ir. Está ganando el equipo del Bocha Poli 2 a 1. Y descuenta el equipo aurinero Santa Ana. Le va quedando ahora Albeto Unzarralde. Atrás para Olier. Toca más. Atrás para Leyes. Va controlando. Loco así un costado para Albeto. La sostiene el 4 hacia adelante. Para el topo. Giró mal la pelota. Por eso giró mal el topo. O por lo menos no lo entendió. Al lateral derecho. De cabeza Leyes. A buscarle Albeto Unzarralde. Meta el cuerpo. Lo marca porque el costado había falta. Dice el Tata de Saucedo. Cugo rápido para Leguiza. Ataca a Vélez. Se mete en el campo de Santa Rosa. Quiere meter el centro. Mete el centro. Nomás pasado para el topo. Sale. Cabio. Puñetazo quedó. Mirá la pelota que atrapó Cabio. Le rebotó en el muslo. Le rebotó en el cuerpo a Tamay. La encontró en el camino cayéndose. Cabio. Sale Santa Rosa. No solo un gran arquero. Sino que tiene el azar de su parte también. Porque después de un centro de Nahuel Leguiza. La buscaba el topo Tamay. Y el rebote le jugó nuevamente una buena pasada al arquero. Que viene de ser campeón. Juega ahora Martínez con Leguiza sin costado. Para Guisermo García. Caía faul. Dice Tata Bordona. Y tiro libre. Y es para Vélez. Metros adelante de la mitad de la cancha. Indicaciones en la parte baja. Luego de este segundo tiempo. No. Reclamaron mucho por ejemplo el banco de Vélez. Para ellos fue penal. Le reclamaron mucho a José Luis Monzón. Sí. No, no, no. Dale. Le va quedando ahora. Alguien regala la pelota para el otro 10. Le queda Saucedo. Pierna abierta de sur. Hacia adelante para Almirón. Mete la pelota. Para Trevisan. Está habilitado. No. Para mí está habilitado. Que quedaba enganchado. Era Juan Martínez Albornoz. Y tiro libre. Y es para Vélez. Muy buena cuando la intención de Almirón. Viene un poquito más de mitad de cancha. Buscar la pelota. Eso es lo que debía hacer en el primer tiempo. Y buscó a Trevisan. Era finita. Pero fue muy buena la intención. Creo en usted. Si me dice que estaba adelantado. Sí, sí, sí. Estaba adelantado. Le va quedando Agaray desde el fondo. Aparte tiene... No hubo mucho reclamo tampoco. Tampoco. Nadie discutió. Le va quedando Luisa. Bien, amagó. Tocar la filtró ahora para Tamay. Se la llevaba con el pecho. Bien. Se la encontró. Casi con fortuna. Claudio Flores. De memoria. El costado para Diego Ibarra. Levanta. El hombre de barba. Pelota larga ahora para que corra Trevisan. Llegará hasta el fondo. Lo marca Albertina Albornoz. Falta. No. Pelota afuera. Lateral ofensivo. Y es para Santa Rosa. Panadería 3 de febrero. Productos nuestros para nuestras costumbres. En 3 de febrero, Casi Urquiza. Atrás, Saúl Tamay para el col. Y levanta la cabeza. Juega para Diego Ibarra. Hace un costado para Saúl Tamay. Quiere meter el centro. Mejor Santa Rosa en el segundo tiempo. Centro al área. Se va cerrando. Garay. Le alcanzó a tocar. No. Y a controlar va por aquel costado. El costado derecho. Beto Insorralde deja en juego. A buscar la bala. Le guisa. De lado a lado. Se parte la mitad de la cancha. El clásico. Por eso hay lugar para correr. Y así va Le guisa. El costado derecho. Es de Nahuel Le guisa. Ex jugador de tiro. La pelota hacia el medio. Magó. Se mete en el área. La perdió. Le quedó atrás la pelota. Recupera. Ahora mete el colito. Covés. Mete Le guisa. Se la llevaba. Caía. Falta. Contra el 8 de Vélez. Hay tirón libre para el equipo del Tata. Tremendo gol entre Nahuel Le guisa y el colito a Covés. Pudo hacer algo más. Nahuel dudó mucho. Se le encimó el colito a Covés. Ganó una falta. La fabricó prácticamente el volante de Vélez Arfi. Filtró ahora la pelota para Olier. Le pegaba el arco. Pero antes. Sin el pitazo. Y sin la orden del Tata. Nada vale. Hay tirón libre para Vélez. J.K. Venta y autopartes y accesorios en Avenida Siburo del señor Marcelo Valdesari. Le va a pegar en este caso Olier. La pelota que se va a ir cerrando. Dos jugadores que están entrando en calor en Vélez Arfi. ¿Quiénes son los que están moviéndose de suplentes en Vélez? En Vélez se está moviendo Diego Díaz. Y Franco Machio. Y en Santa Rosa Renzo Leite y Mariano Tonina. Bueno, no sería tan descabezado cambiar 4 por 4. En este caso Diego Díaz entrando en el lugar del Beto Insorralde. Para tener un poco más de contagio ofensivo por el del costado derecho. Y puede ser Mariano Albe que ya tiene amarilla también. El Beto se corre de 3. Exacto. Y creo que hay un cambio también que va a ser Machio para el costado derecho. Y el que se va a cerrar es Leguiza. Quizás la Gacina Martínez pueda llegar a salir. Hay tiro libre y es para Vélez. Le va a pegar Olier. Mira en el área. Antes tiene que pasar la barrera. Se mueven en el área. El topo. Está Leguiza. Está García. Está Leza. Está Pereira. Centro pasado. Arriba. Mira, Cavia. Hay salida para Santa Rosa. Yo me voy a cancha. Me voy a cancha de tiro federal. Así. Hay descuento. Así. Sigue está ganando tiro. No es alguno sobre Santa Ana y lo cuenta el Rodra. Polarizados Caprotti. Jorge Caprotti en la avenida Primero de Mayo. Casi Belgrano. Adelante Rodra. Dos tipos de novedades bien diferentes. Porque hubo gol de Santa Ana. Nicolás. Con Sonny marcó de cabeza los siete minutos de este segundo tiempo. El descuento para el Audi Negro. Y porque hubo una jugada bastante discutida por acá que terminó en la expulsión de Durante del capitán de tiro federal. Una patada sobre Agustín Barrios. Por ahí la gente de tiro no vio que haya sido tan grave esa infracción. Pero bueno, Arce terminó expulsando al capitán del equipo local que ahora está con 10. Recordar entonces el gol de Ponzoni para achicar diferencias en el resultado. Y la expulsión de Durante en este segundo tiempo que arrancó con un buen nivel futbolístico por parte de los dos equipos. Se llegan, se atacan. Hay un buen partido acá en el bosque. Perfecto, Rodra. En un rato volvemos acá. No hay nada. Como en vídeo que en otros lados haya goles. Pelota que rebota. En el coli, Taco Abela recupera otra vez el Beto Enzorralde. Mete la pelota en el área. Muy abierto el centro. Peina ahora a Saúl Tamay a buscarla. Va y Galgo García recorta sobre la marca. Diego Barra se mete hacia adelante para el Chechi. La descargó para Guisermo García. Se mete en el área. Marque Barra. Meta el cuerpo ahora para ganar. Guisermo García. La aguanta. Sobre Ibarra. Pelota que rebota en el 4 de Santa Rosa. Ahí lateral ofensivo y es para Vélez. Ahí lateral ofensivo y corresponde al local. 0 a 0 y clásico, Ale. Y ninguno se conforma con el empate porque los dos van. Lo veo muy movedizo al Galgo del Oeste. Bien de lo que vimos en el primer tiempo. No se ha quedado en este segundo tiempo. Utilizando la banda izquierda a la hora de atacar. Y se lo ve muy bien. Necesito lastimar la garganta con algún gol. Acá le queda a Oliore. Jugó hacia el medio para la guisa. Gira le puede pegar el 8. La traba bien al piso. Iba Terruzzi. Puntazo cortito para despejar. Le queda Pereira. Rebotaba. En la presencia del Chivo Flores. Otra vez para Pereira. Jugó para Martínez. Quedó tendido Terruzzi. El árbitro se lo ve. Para. Sí, señor. Tengo tiempo para repasar suplentes. Lobo. Mientras lo atienden a Guillermo Terruzzi en la salida. Quedó tendido. Repasamos los suplentes, Lobo. En Vélez Arfe. Emiliano Latute con la 13. Cristian Gómez con la 12. Con la 14 Diego Díaz. Con la 15 Machio Franco. Y la 16 Juan Roja. En Santa Rosa con la 12 Nico Isaurralde. La 13 Mariano Tonina. La 14 Leo Fernández. La 15 Facundo Silva. Y la 16 Renzo Leite. Bueno, ya corriendo rápido va Mariano Tonina. Corriendo rápido también va Reynzo Leite. Me parece que rápidamente se van a venir las dos modificaciones. Tonina que se saca la pechera. Y Reynzo Leite también. Dos cambios al mismo tiempo. Yo me voy a cancha de ferro. Así patina. Está con novedades. Y las novedades la presenta. Citrícola y transporte. Don Miguel. Cargas en general a todo el país. Desde Villa del Rosario hacia Argentina. Acá no hay goles. Patín y te envidio. Allá sí hay. Sí. 15 minutos del segundo tiempo. A los 7 minutos da la vuelta la historia de este partido. Nuevamente el Sopa Pampillón. Un desborde del número 9 Rubén Fretti. Y pone la pelota al segundo palo donde entra el Sopa. Acomoda el pie derecho con la parte interna. Coloca la pelota al fondo de la red. Gana ferro 2 a 1. Perfecto Patín. Marco de público. No te pregunté. Ahí en cancha de ferro. Aceptable. Aceptable. Teniendo en cuenta la lluvia y el tiempo que por ahí amagaba. Perfecto. Bueno. En un rato volvemos seguramente así. Así sí habrá más goles. Acá ya se juega. Se ranuda. El juego la sostiene Mariano Alves de derecha. Atrás para Garay. 13 minutos. De este segundo tiempo. 0. VL 0. Santa Rosa clásico. Sin goles en esta tarde. Clásica. Tarde de domingo. Pero sin gritos. Le va quedando Alier. Se tira de enganche. El número 10 juega hacia adelante. Recupera. Ahora el Pepo Sucedo. Le va quedando al otro 10. Pelota abierta. Para que con pelota dominada corra. El Mirón no se entendió. Con el 7. Ahí saque desde el arco para Garay. Cuando ya está de nuevo Guillermo Terruz en el campo de juego. Sí. Sí. Es así. Y va a haber cambio en Santa Rosa. Va a entrar Renzo Leite por el 9. El Choco de Mirón. Y también el Pepo. La última jugada del Pepo. Va a tocar la pelota ahí. La última jugada del Pepo. Seguramente. Porque va a ingresar Mariano Antonina por ahí. Le queda a Oliver. Pelota larga para Pereira. Corre al Chechi. Lo marca el Chivo Flores que va respirando. Va tomando aire. Para llegar ante la marca del número 9. De espaldas está el delantero de Vélez. Por eso sabe que debe girar. Se mete en el área. Escapó muy bien. Lo vienen agarrando. Le pega el arco. Tiro. En el pecho. De Guillermo Terruz. Y nada. Dice. No. No fue penal. La marca ahora del Chivo Flores. A buscarla va Saúl Tamay. De cabeza se la lleva hacia afuera. Lateral. Ofensivo. Corresponde a Vélez. Y los cambios que van a llegar. Repasamos los cambios. Se va a retirar con la 9. El Choco. Brian Almirón. Va a entrar con la 16. Renzo Leite. Se va a retirar con la 10. El Pepo Saucedo. Y va a ingresar con la 13. Mariano Tonina. En Santa Rosa. Bueno. Quien se planta de volante ofensivo en Santa Rosa. Es Saúl Tamay. Exactamente. Y queda obviamente. La dupla Trevisan. Así es. Renzo Leite. Veremos cómo funciona. Aquí lateral para Vélez. Renzo hace su debut. Hoy ya jugó minutos el domingo pasado. La pifia de Martínez. Pero igual se la ceba. Juega para Gaisermo García. Descontrolada fue la jugada. Por eso empezar de nuevo. A buscarla García sobre la marca. Diego Ibarra. Cubre el negro para que se vaya. Se va lentamente. Sí. Ahí lateral. Defensivo. Y es para Santa Rosa. ¿Cuánto tenemos? 15 minutos. Vélez 0. Santa Rosa 0. Comenta para Itál Radio. 91.9. Clásicos sin goles. Alejandro Fleita. 15 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. Aquí había empezado con mucha adrenalina y euforia el partido. Los dos buscando. Ahora ha entrado en una meseta. Ninguno de los dos puede clarificar. La pelota larga para Trevisan. Caía nada, dice el árbitro. Pelota hacia adelante. A buscarla. Va el topo Tamay. Que no ha hecho un gran partido el topo. Pelota hacia el medio. Para Enzolier. La baja de zurda. Filtro. Ahora para el Chechi Pereira. Habilitado. Está sale. Hay cabia. No. Márcate, Ruzzi. Al piso. Ahí va. Lo tocaban. Pelota que se pierde en el fondo. Hay tiro de esquina. Y es para Vélez. Morere Bus. Traslados semanales. En Chajarí. De Rosario a Chajarí. De Chajarí a Rosario. En viaje con Morere Bus. Le va a pegar ahora el Chechi Pereira. Sí, jugó corta para Enzolier. Ya se juega. El córner rebotaba. En el colita Coavé. Le va quedando a Enzolier. Centro al área. Pasado para el topo. Pica. Se termina perdiendo en el fondo. Antes rozaba. En uno de Santa Rosa. Y tiro de esquina. Y es para Vélez. Nuevamente tiro de esquina para Vélez. Que no puede entrarle a la defensa de Santa Rosa. Bien plantado. Busca por los sectores izquierdos. Con el Chechi Pereira. Exigiendo con Guillermo Terruz. Y ahora nuevamente Enzolier. Buscando el área. Se desvía. Y termina nuevamente en otro córner. Para el conjunto del Tata Gómez. Ahí tiro de esquina. Y es para Vélez Arfi. Le va a pegar Enzo Olier. Después del córner. Quiero irme a Villa del Rosario. Quiero saber novedades. Ahí tiro de esquina para Olier. Centro que se va cerrando. De cabeza. En el camino. Mariano Tonina. Le queda ahora Martínez. Pelota al tejido. Ahí salida para Cavia. Tengo tiempo. Mientras acomoda la pelota. El arquero de Santa Rosa. Tengo tiempo para vender. La provee. Súper barato. Autoservicio. Carnicería, verdulería y panadería. Pellegrini y Güemes. Le va a pegar desde el fondo. Guillermo Terruz. 17 minutos. De este segundo tiempo. Nada en el clásico. Sí hay mucho. En Villa del Rosario. Lo tenemos a Nano. Presentado por. Acerradero Cachito de Aldo Percara. Fábrica de cajones y palet para Citrus. Teléfono 15471614. Benedito Perini. Villa del Rosario. Acá no hay nada, Nano. Así que hay. 18 minutos en el segundo tiempo. Facu. Inició independiente un poco mejor las secciones. Se acomodaron. Que era el primer tiempo. Igualó. Las secciones. El equipo de primero de mayo. Sigue ganando por 1 a 0. Independiente. Realizó dos cambios. Se retiró del campo de juego el equipo. El jugador Norberto Arce. Y Juan Pablo Cortiana. Fue suplendado por Dante. Por la Acereré. Y Juan Pablo Duzato. Es un poco más intenso. Independiente en estos momentos. Pero no puede llegar al descuento. Perfecto, Nano. En un rato volvemos aquí al centro. Al área de Trevisán. Para que no pueda aparecer el jugador Renzo Leite. Sigue ganando. El de Cano. Sobre independiente. 1 a 0. Gol del Bomba. Martínez. Bomba. Ex Vélez. Acá no hay nada de goles. Le queda a Leguiza. De tres dedos de memoria para Olier. Ve pasar, gira la marca de Ibarra. Igual se repone mientras se larga la lluvia con todo. Ahora sí torrencial. Ahí lateral. Defensivo. Y es para Vélez. Y en el clásico está como el clima cambiante. Porque hemos tenido distintos aspectos. Desde una garuga finita. La presencia del sol. A esta lluvia inminente. Lo mismo ha pasado con el partido. Por momento fue dominante el equipo de Vélez Árfil. Y por momento el equipo de Santa Rosa. Y ataca ahora Vélez. La lleva a Olier. Pelota para el Chachi Pereira. Le queda a ver al nueve de final. Tira. ¡Oh! Palo. Le queda al topo. La pelota en el área se lamenta. El Chachi Pereira engancha. Ahora el topo atrás para la Leguiza. No hace la persona. La marca Tonina. Meta el centro de derecha. Pelota que rebota en Nadia. Y saque desde el arco. Lo tuvo el Chachi. Estresó el palo. Se acaba de salvar Santa Rosa. Las jugadas más claras y determinantes del partido. Eran tres contra dos. Llevaba a pelota dominada Enzo Olier. Eligió entre el topo y el Chachi. Eligió al Chachi. Abrió para la izquierda. Remate furioso con su zurda. Su pierna amena salva. Y pegó en el palo Facundo. Era el gol del equipo del Tata Gómez. Citrícola y transporte de Don Miguel. Cargas en general a todo el país. Desde Villa del Rosario hacia Argentina. Lamento de Gómez. ¿No, Lobo? Sí, sí, sí. No, lo cantaron, ¿eh? Lo cantaron. Lo gritaron antes. Le va quedando a Pereira. Filtra para el topo. Marca Yannis de primera. Sin costado. El pitch ahora del capitán Tamay. Toca atrás para Ibarra. Otra vez para Tamay. Bien. Gira. Con pelota dominada. El 5 hacia el medio. Caía el Pepe Benítez. A cambiar tapones quizás. La aguanta. Ahora Leguiza. Atrás para Martínez. De primera jugaba para el Betis Oral de Trava. Y a buscarla va Olier. La baja en la mitad de la cancha. Vélez Arfiel. Se repliega Santa Rosa. Sabe que Vélez está mejor físicamente que el mediocampo de Santa Rosa. La pelota atrás. Ahora para Mariano Alves. La contiene. Ahora falta de colo. Y sobre Olier se la devolvió. Esta es una devolución. Hay tiro libre y es para Vélez. Un nuevo amonestado en el conjunto de Santa Rosa. El colito a Coavé. Agenda y relator casaca número 8. Un nuevo amonestado en el equipo de Moledo. En 20 minutos Lobo. ¿Quiénes son los amonestados del partido? Se ha sumado el colito a Coavé. ¿Quiénes son los otros? El otro de Santa Rosa. No tengo notado. Pero en Vélez. El 2 juega en Alborno. El 3 en Mariano Alves. Y el 10 en Solier. Le va quedando hacia el medio para Martínez. Hacia García. Trava Renzo Leite. Da una mano. Le queda la puerta al área. Y ahora Aleguiza jugó para Martínez. En el piso. Más no dice el topo. Nada claro. Le pica. Y le complica la tarea. Era inusual. Le va quedando ahora el Pepe Benítez en la mitad de la cancha. Filtra. Nada. Tata cae arriba. Dice el Tata. Va jugando mucho mejor Vélez en este tramo. Le va quedando a Mariano Alves que se tira de 5. Juega para Martínez. Taco de memoria para que pase Guillermo García. Falta de Ego Ibarra. Y es para Tarjeta. Hay tiro libre. Y es para Vélez. Muy buena la jugada de la gallina Martínez. Recibiendo. Pensé que iba a jugar hacia adelante. Desguardó de Taco para el Galgo del Oeste que recibe la falta del negro Ibarra. Y es un nuevo amonestado en el equipo de Moledo. Ahora te digo que mirá cómo se agarra la punta del botín derecho. Guillermo García lo alcanzó a tocar junto a la disculpa. Es rapidísimo. Sí, sí. La disculpa de Diego Ibarra sobre el número 11. Excompañeros además. Hay tiro libre. Tiro libre para Vélez. 10. El 10 le va a pegar. Tenemos 21 minutos de este segundo tiempo. Cortito. Está Leyes. No. Lo van a dejar al loco. Para que juegue para Olierno. Para que meta el centro. Está en la barrera. Saúl Tamay nada más. Ve el área. Mira. El Tata le dice dale. Más atrás a Saúl Tamay. Hay tiro libre para Vélez. Dale. Dale que se tiene que reanudar. No quiero perder tiempo porque quiero relatar un gol. Hay tiro libre y 10 para Vélez. Acomodo. Acomodo. Le se le va a pegar centro al área. Se va cerrando. Aparece el Chechi. De cabeza. ¡Fuera! Lo tuvo otra vez el Chechi Pereira. Pelota que pica sobre la línea. Pero afuera se acaba de salvar. ¡Cabia lo tuvo Vélez! Segunda situación clarísima para el delantero de Vélez. Para el número 9. Para Sergio el Chechi Pereira. Una pelota. O como me gusta decirlo a mí. Un pase centro a la cabeza del delantero. Pasó muy cerca el cabezazo de Chechi Pereira. Nada que hacer para Cabia. La cabeza ahora de Alves hacia... Nadie por eso controla. El Pepe de memoria para Tonina. No la puede sostener. Ahí lateral defensivo. Y es para Vélez. Se estaban moviendo los de Vélez. Se fueron a sentar nuevamente. Están en un rinconcito esperando la orden, Lobo. ¿No? Sí, sí, sí. Ya los de Santa Rosa entraron. Están esperando la orden los de Vélez. Bueno, usted se sentó en uno de los bancos. Sí, sí, sí. Porque llueve mucho. Exactamente. La pelota para el topo ataca a Vélez. A ver qué hace. Sí, se entra acá. No fue penal eso. Casó antes. Sí, casó. Y es penal. ¡Penal, penal, penal, penal! Demoró en cobrar el penal, Facundo. Lo dudó, lo pensó. Me parece que le avisó el Leymann, ¿eh? Miró la jugada, la revisó en la cabeza. Ah, se lo avisó el Leymann. Se tomó el tiempo. ¡Penal, penal! Y es para Vélez. Hablábamos de la participación de los Leymann. Hablábamos de que tiene que estar comprometido. Se tomó todo el tiempo del mundo el Tata Bordón para acercarse al punto penal. Estaba esperando la indicación. Y se acercó el Leymann a cobrarlo. Y nadie se lo saca a Sergio Pereira. Así está el Chechi. 23 minutos de este segundo tiempo. ¿La tercera es la vencida, será? ¿La tercera? ¿Por qué la tercera es la vencida? Porque tuvo una en el palo, un cabezazo que pasó cerca del otro palo y va por el penal. Y ahí va entonces por la tercera. No me hable de tercero, ¿no? No, bueno. Usted toma todo para ese lado. Discúlpeme, discúlpeme. La jugada número tres, diga, para disimular un poco. Listo, listo. Ahí tiro penal y es para Sergio Pereira. Penal para Vélez. Pita al Tata. Quiere gritarlo, lo cala así, tira al Chechi. Cambia. Y le queda a oler la pelota en el área. Centro pero abajo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Y era la cuarta, no la tercera. Se tiró al piso. Pereira después del rebote le quedó a Olier. Volaba a Cavia. En la primera y en la segunda no. Se entró raso a Olier. No le quiso pegar al arco porque sabía que Pereira quería la revancha. Se tiró al piso el nueve. Está ganando Vélez. Vélez lo gana a 24 minutos. ¡Súper clásico con goles! Vélez uno. Pereira lo hizo. Después del penal le quedó el rebote. Santa Rosa 0. Desde los 12 pasos, Sergio Alchechi Pereira en primera instancia no pudo. Gigante lo de Cavia. Remate cruzado abajo. Contuvo el penal. La pelota le quedó en el centro del córner para Enzo Olier. Dudó entre pegarle al arco y tirarle al centro. Tiró al centro y entró solito nuevamente Sergio Alchechi Pereira. Para empujarla prácticamente no lo gritó. De la bronca que le dio que le contuvieron el penal. Explotó el banco me imagino luego, ¿no? Sí, sí, salieron adentro de la cancha. Ahí le está reclamando, Cristian. Bueno. Que lo va a ver, le dice. Que lo va a saber. Sí, sí. Lo cobró Leima, ¿eh? Pedía posición adelantada. González lo cobró, es verdad. Me parece que no, ¿eh? Porque el jugador que lo va a marcar a Olier termina habilitando a todo el mundo. Hay tiro libre para Santa Rosa. Le va a pegar el Pepe. Centro al área. Pegaba a Pereira. Sí, esas tarjetas se adelantó. Hay tiro libre que se repite. Tiro libre para Santa Rosa. Martín Marrazzini y Virginia Borgesan abogados. Asesoramiento integral en Avenida Belgrano, 26.65. Cuando hay empate en Villa del Rosario, empate independiente sobre Primero de Mayo. Uno, Independiente uno, Primero de Mayo. Ya vamos a salvar, a llamar a Nano Arce que nos comente las novedades. Hay tiro libre para Santa Rosa. Le pega el Pepe. Centro al área. Se va cerrando. Sale Garay. El puñetazo para mandar la pelota del córner. Se reaviva el clásico. Posición adelantada, dice el juez de línea. Dice Gonzalo. Cura. Hay tiro libre para Abieles. Yo me voy a Villa del Rosario a través de Hierros Don Juan de Diego Perini en calle 7, número 62, en Villa del Rosario. Y lo tengo a Nano, a Igual del Rojo. Empató independiente, Nano. Sí señor, empate independiente a los 20 minutos de este segundo tiempo. Una caricia al balón le da Dante Manoso Cénere y marca la igualdad para el rojo. 1-1 Independiente, Primero de Mayo. Se fue recientemente expulsado el jugador Leonardo Busato luego de pisar a un jugador de Primero de Mayo. No dudó el árbitro delgado. Expulsión para el jugador independiente. Están los dos equipos con 10 jugadores. Dante que no jugó la primera fecha, ¿no? Que vuelve hoy. Exactamente. Vuelve hoy. Luego de una molestia en su rodilla. En una de sus rodillas volvió al banco de sus dentes. Y ingresó hace minutos nada más. Lo mencionábamos. Uno de los cambios que produjo el cuerpo técnico. Perfecto, Nano. Va a sacar número 5. Va a definir, va a definir. Independiente va a sacar. Sale desde el foco independiente con alguna dificultad en el punto. Se salva el rojo. 1-1 Independiente, Primero de Mayo. Y aquí ataca a B. Le se la lleva a Tamay. Se mete en el área. Cae, manotazo. Está arrucinada. Me parecía que había un brazo de más ahí. Dos penales no va a cobrar el Tata. Me parece que utilizó el brazo para no dejarle pasar al topo Tamay. Inteligente el topo que rueda hacia la cancha para que detengan, ¿no? Para que lo atiendan adentro del campo de juego. Y no quedar tendido afuera. Terruzzi que algo le dice la pasada a Rodrigo Tamay que está en el piso. Lamentándose con dolor el golpe en la mejilla. Me voy a la parte baja. Luego, cómo reacciona Moledo que dice algo. Más adelante creo que es lo que dice, ¿no? Sí, le pide a Lucas y a Renzo que queden adelante. Nos voy quizá adelante un poquito más también el Pepe, Saúl. Bueno, Facu dice. Me parece que se viene Silva, ¿puede ser? Facu se escuchó del fondo. Yo no estoy para entrar. Así que será Silva entonces el que va a ingresar. Y el Tata que se mete en la cancha para hablar con uno, ¿eh? Sí, a explicarle a Loco Leyes lo que tiene que hacer. Bueno. Seguramente va a salir Gerardo Tacuavés en Santa Rosa. Una cuestión de relevo, ¿eh? Creo que le marcaba el Tata para que lo ayude a Martínez y no quede tan solo. Le va quedando ahora el Pepe Benítez que quiere empatar en Santa Rosa. Tenemos 28 minutos de este superclásico. Gana Vélez. Gol de Sergio Pereira. Atrás del penal. Le quedó el rebote. Ollier metió el centro raso. Y en la puerta de larga le quedó a Sergio Pereira. Así la sostiene Trevisán centro de larga. Lo aguanta Leite. Jugó para nadie porque a buscarla tiene que para empezar de nuevo. Le queda Leite. Marca a Leite. Un cerrado al piso. Y va Leite. Sale. Viene. Ahora Vélez Arfiel. Lo peor que pudo hacer Vélez es tirarse atrás. ¡Qué bien pasó! Ollier se la lleva al hombro. Lo marca Tonina. Escapa otro taco más para seguir. ¡Qué bien! Y Ollier se empieza a ganar los primeros aplausos. Y la regala ahora el Beto. Mete ahora a Leite. Pelota larga. La controla. Cavia. Y salida para Santa Rosa que pierde. Fundamental Enzo Ollier destacar que el gol del Cheche Pereira llegó porque no fue mezquino. Quiso tirar el centro nuevamente. Enzo Ollier del sector izquierdo la tuvo que empujar al Cheche Pereira. Y empieza a jugar con ese arma de doble filo porque si la sigue pisando así y alguna patadita se va a llevar. Y toca ahora el medio Saúl para el Chivo. Marca bien Mariano Alves. Le queda. A Nahuel le dice que se planta ahora de 5 para recuperar aire. Mete Ollier sobre el Cheche Pereira. De primera para el topo. Mirá que es pelota. Bárbara ataca a Velo. Y a ver qué hace. Quedó tendido Ollier. Lo atendieron en el piso. Le va quedando al topo centro. Por abajo para el Cheche. Apareció Yáñez. Para tocarla en el camino. Mandar la pelota al córner. Quedó muy tendido. Amarilla ahí lo expulsa. A Tacuabé. Si le muestra a Amarilla lo expulsa. Y muy dolorido. Porque tenía Amarilla. Exactamente. Bueno, el Tata no cobró. Dejó seguir. Y lo está buscando a Tacuabé. O a quién. Ahí lo expulsa. Sí, a Tacuabé. Amarilla y Roja. Más problemas para Santa Rosa. Más problemas para Santa Rosa. Era de tarjeta. Lo fue a buscar. Tocó primero Olier la pelota. Tacuabé que deja la pierna. Ni protesta. Mirá. Se da cuenta de que está bien expulsado. Atención para Olier. Expulsión para Tacuabé. Con uno o no. Con uno o menos. Con uno. Determinante lo de Enzo Olier. Muy buena la triangulación. Se juntaron los tres atacantes. Se juntó el enganche con el Chechi Periano. En primera instancia que le pone una pelota fantástica al topo Tamay. Ahora con espacios a todo o nada. Este Santa Rosa buscará el empate. Y este Vélez extender la diferencia. Y aprovechar a Enzo Olier. Que está encendidísimo en este segundo tiempo. Y en este tramo del partido. 30 minutos de este segundo tiempo. Sí, Lobo. Y el cambio lo iba a hacer por él. Por Gerardo Tacuabé se iba a retirar. Y va a entrar Facundo Silva. Mirá vos. Ahora va a tener que ver. A ver, Moleo. Qué es lo que hace. ¿Qué otro suplente le queda a Santa Rosa, Lobo? Le queda Isaurralde nomás. Y Leo Fernández. Claro, y Leo Fernández. Hay tiro de quien ahí es para Vélez. Le va a pegar García. Juega corta para Leguizas. Lo encuentra el número 8. Recorta mal. Por eso gana bien de primera Mariano Tonina. De velocidades. Le ganó la huelga de Issa Tonina. Pero hay laterales para Santa Rosa. Adelante para el Pepe Benítez. Lo va a marcar Oliver. Puntazo. A buscarlo. Iba Saúl Tamay de cabeza. Oliver la va sosteniendo ahora Chivo Flores. Ya quiero irme a cancha de tiro feral. Quiero saber por qué ese partido también estaba apasionante. Por lo menos aquí un gol. Lo está ganando Vélez. Pelota hacia adelante para Saúl Tamay. Ataca Santa Rosa. Se mete. Lo marcan todos. Cubo para Trevisán. Centro al área para Renzo Leite. Te lo pasó la pelota. Y al que no lo pasa es a Leguiza. Largo se hace Vélez. Le está costando enganchar y sincronizar al rebote a Vélez. Le va quedando al Pepe Benítez. Mira. El panorama pasa a Yáñez. Juega adelante para Renzo Leite. Se mete en el área. Le puede pegar de sur. Enganchó. Le queda Leite. Se mete en el área. Al piso. Enzorralde para mandar la pelota. El córner. Tiro de esquina. Es para Santa Rosa. Zapatería San Miguel de Coco Valdés. Arreglamos zapatos, pelotas, todo tipo de cuero. Estamos en el corazón del barrio Sacachispa. 32 minutos. Y así va Trevisán a acomodar la pelota al 7. Ya me voy a ir a cancha de tiro federal. Pero antes el córner. Ataca Santa Rosa. Centro al área. Pasado. A buscarla. Ahí va a Tonina. Le va quedando Tamay. Cortita Rodri. Y seguimos. Hay tiro de esquina aquí para Santa Rosa. ¿Cómo está el resultado allí? 2 a 1 parcial. Sigue siendo victoria de tiro federal en este segundo tiempo. La novedad fue la expulsión de Julián Moretti. Ingresó el número 15 de Santa Ana. Y enseguida nada más se fue expulsado con roja directa. Cuando ahora ataca Santa Ana. Pero termina defendiendo bien. Termina bancando bien Benitti. Este avance de Ponzoni. 2 a 1. Y Santa Ana que con muy poquito. Con muy poquito. Está ahí de poder lograr el empate. Perfecto Rodri. Está ganando entonces tiro sobre Santa Ana. 2 a 1 expulsado. Nico Durante. Raro verlo expulsado a Nico Durante. Sí, sí, sí. Más en un partido que convierte. Exacto. Hay que esperar que se le salga la cadena a Nico Durante. Para que pase algo. Hay que esperar mucho. Hay que ver la situación. Cómo se ha dado también. Comiso en actitud. En personalidad. Pero con la pelota lo demuestra todo. Las manos ahora de Insaurralde para reanudar el juego en el camino. Tonina la termina sacando del campo de juego lateral. Otra vez para Vélez. 33 minutos. De este segundo tiempo está ganando Vélez. Sobre Santa Rosa. 1 a 0. Y empieza a utilizar el reloj el equipo del Tata Gómez. Cada lateral, cada situación de pelota parada va a tardar una eternidad. La pelota de Renzo Leite. Lo marcan entre tres. Mete el Beto Insaurralde. Aguanta Leite todavía al piso. Le Guisa la tiene el Pepe. Pisó bien sobre un costado. Jugó hacia el medio para Leite. Mete el cuerpo. Trababa contra Olier. Le va a quedar a Tonina. Mira el panorama. Lo va Ibarra. Cambio de frente. Muy bueno. Aparece el pecho. Ibarra le queda atrás. Pirueta para regalar la pelota. El pecho de Mariano Alves. Mete el cambio de frente. Malo. Le va a quedar a Tonina. Regala la pelota. Le queda a Leiza. Filtro para que recupere Yáñez. Le queda a Olier. A ver qué hace. Filtro para el topo Tomay. Ataca a Vélez. Si lo ve. Pasado está García. Centro pasado para el Chechi. Si lo ve. Está García. Pica adentro. La controla el 9. De cabeza para García. Ataca Vélez. La pelota en la puerta del área. Atrás para Olier. Lugojo que lo marcan. Escapó se mete en el área. Recupera a Yáñez. Sale Cavia. La tiene el arquero. Sale Santa Rosa. De derecha a izquierda. Desde el topo Tomay por el sector derecho. Una pelota pasada para el Chechi Pereira. Descarga en el galgo el Guille García. Y termina en la mano de Cavia. La pelota hacia adelante para Trevisan. Corre Lucas. Se mete en el área. Muy buena. La pelota para Renzo Leite. Pégale de primera. No. Se acomodó para la zurda. Perdió tres tiempos. Renzo Leite. Y le va quedando ahora a Juan Martínez. Albornoz levanta la cabeza. No decide hacer cambios todavía Vélez. La pelota larga hacia adelante. Sí se va a producir la tercera en Santa Rosa. El Pepe hacia adelante ahora para que la tenga Mariano Tonina. Engancha sobre la marca de dos. Bien. Escapó Mariano. Le da magia al ataque de Santa Rosa. Va a jugar cortita para Renzo Leite. Otra vez para Mariano Tonina. Se mete en el área. Sale la pelota. Y empezar de nuevo. Quien le da un centro. No. La acomoda. Ahora sí para meter un centro. Nadie se muestra. Por eso la sigue pisando. Por eso se la sigue mostrando. Ahora sí. Cierra al centro. De cabeza Mariano Gálvez. A buscarla el Pepe Benítez. Frontal al arco. Está. Ataca Santa Rosa. Todo se juega en campo de Vélez. Le va quedando Diego Ibarra. Pelota para Lucas Trevisan al piso. Bien. Mariano Alves. Falta. Dice el Tata. Hay tiro libre para Santa Rosa. Sobre Lucas Trevisan que pasó como una flecha entre dos jugadores. Se metió en el área. Quiso juntarse con Renzo Leite. Demoró tres tiempos Renzo. Tenía para definir de primera. Está mejor Santa Rosa en esta parte del partido. Vélez se conforma con esto. Vélez está haciendo cada jugada hacer una eternidad. Y aprovecha los minutos mientras Santa Rosa va. Hay tiro libre para Santa Rosa. Le va a pegar de derecha. Saúl Tamay. A buscar alguna cabeza de Santa Rosa para que salve la tarde en 35 minutos. Ya cumplidos de este segundo tiempo. Está ganando Vélez. Gol de Pereira. Gol de rebote tras el penal fallido. Atajado por Cavi. Eso se produjo la modificación y ya la vamos a repasar. Hay tiro libre para Santa Rosa. Pitazo que llegará. Del Tata. Bordón se acomodan las parejas en la puerta del área. Vélez a chicar hacia adelante. Santa Rosa hacia atrás. Hacia atrás del arco de Vélez. Centro que cae al primer palo. Y está el Chivo. Le queda Trevisán. Ay, qué mal que definió la media vuelta. Trevisán pasado. Y está le queda a Terrus. No sé si se molestaba con Renzo Leite que estaba detrás. Ahí saque desde el arco. Ahí saque desde el arco. Y es para Vélez. Estudio Contable Zapata. Contadores de José Carlos Zapata. Luis Zidano Borgo. Sebastián Zapata. Fátima Percana en Avenida Belgrano. 12.30. Sí, Lobo. El cambio en Santa Rosa se ha hecho por... Entró con la 15. Facundo Silva se retiró con la 4. Diego Ibarra. Ahora el cambio es en Vélez. Entra con la 14. Diego Díaz. Se retira con la 3. Mariano Alves. Lateral por lateral. Y yo de lateral a lateral me voy a la cancha de Ferro. Sí, Patín. Sí, Patín. 37 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el local. 2 a 1 con los dos goles de Sopita Pampillón. La figura para mí del partido. Ya se agota. Ya se expira el partido. Y se encuentra con el triunfo del local Ferro Carlin. Me imagino que Payán Pampillón se llevará a la entrevista, ¿no? Para la televisión. Por supuesto. Por supuesto. Ya estamos afilando la pantalla como para sacar la foto. Y entrevistar al jugador de la cancha. Exactamente. Aquí ataca Santa Rosa. La sostenía. Ahora Saúl Tamay bien. Patín en el comentario. Sí. En el triunfo parcial de Ferro Carlin. Ante Conquistadores. Un Conquistadores que debuta. Que arrancaba ganando el partido. Lo empató Ferro. Y se lo dio vuelta nomás al equipo del pintado. Le va teniendo al hierro. Enzo le dice. Enzo le grita al topo. Quería pasar la pelota de memoria. No podía. El topo sin tocarla. Ahí lateral defensivo. Corresponde a Santa Rosa. Lo hace el Chivo. No da respiro. Puede pasar algo. Más todavía puede aparecer algo en el marcador. La tiene el Pepe Benítez. Juega sin costado para Saúl Tamay. Bien. Recorta ahora para el Chivo. Desurba para Lucas Trevisán. La aguanta. Giró al revés. Y era tocaba hacia el medio. Pasaba al Pepe. Quedó tendido. Insorralde. No pasó nada. No pasó nada. La lleva ahora Lucas Trevisán. Mano a mano con Juan Martín. Albornoz llega hasta el fondo. Se mete en el área. Remata. Caía. Nada. Dice. Y marca Juan Martín. Los dos. Arriba le marcan a Lucas Trevisán. Por dos. Exactamente. Lo dijo el Tata y lo dijo el Leinman. Los dos eligieron la misma señal. Arriba le dice a Lucas Trevisán. Y hay dos jugadores de Vélez Sárfio. El nuevo uno es Isorralde. El otro es Tamay. Están caídos en el piso. Así su juego el Tata Gómez también con estas modificaciones. El topo recién estaba hablando con él. Se cruzó toda la cancha. Bueno. Se va a venir la modificación. Algo le dice Marcelo Benítez. Amarilla para Lucas Trevisán. Bien. Amarilla para Lucas Trevisán. Y se amontonan todos los jugadores de Santa Rosa a reclamarle al Tata Bordón. Alguna que otra jugada. La misma cobraste allá. Es lo que alcanza a decir algún jugador de Santa Rosa. Explicando de que es la misma. Algún que otro jugador que aparece para sacar y no perder tiempo. En este partido quedó tendido el Beto. Todavía está en el piso el topo Tamay. Cuando el Tata vea va a realizar el cambio. Y también van a atender el chino que va corriendo seguramente a atender al Beto. La camilla pide Facu. O a Tamay. Pide la camilla. La camilla es para el Beto. Le duele muchísimo. Una situación con Lucas Trevisán. Y aparte quedó quietito el Beto y Sarrales. Facu, se ha cambiado de posición. Fue el Beto de 3 y Diego Díaz de 4. El cambio en Vélez Alfie lo va a hacer por el topo Tamay. Se va a retirar el topo Tamay. Y va a entrar Franco Maggio con la 15. Bueno, está Franco Maggio entonces en un ratito va a ingresar el Babi. Le bajan las medias al Beto y Sarralde. Aquí protesta tras protesta. Atención por atención. Tengo tiempo para vender. Transporte el Forastero. Cargas de cítricos a todos los mercados de Buenos Aires. Avenida Doctor Casillas 245. Ahí, bueno, atención. El topo también está peleando en su momento. El topo más cansancio. Pero el Beto tiene un dolor sobre el tobillo derecho. De hecho, ya le sacaron la canicera y las medias. Y va a salir por un costado. Uno cree que va a ingresar Franco Maggio. Ocupar el lugar del Beto y Sarralde. Y bueno, le quedó la mano al revés, ¿no? Porque lo sacó a Alves y lo puso a Díaz, el Tata. Esta lesión lo margina un poco de ese juego. Si se quedaba Alves quizás le podía tapar el costado izquierdo sin hacer el cambio. Cuando el Tata dice yo para el reloj, quédate tranquilo que yo después puedo llegar a recuperar. Le cede la cinta a Capitán en el topo tamaño en la huella guisa. Todo el tiempo del mundo. Sí, saca un delantero, pone un volante. Es lo que arma el Tata Gómez para lo que queda del partido. ¿Cuánto tenemos en el cronómetro? 40 minutos ya de este segundo tiempo. Aplaudido el topo, no ha participado. Ha tenido un remate de fuera del área, no ha participado mucho, no ha podido combinarse tanto con el Chechi Pereira. Sí, ahí fue protagonista el topo Tamay, pero estamos acostumbrados a pedirle más. Caía Lucas Trevisán, protesta toda la gente de Santa Rosa. Hay salida para el equipo visitante. Las manos de Pablo Ullani para reanudar el juego. La pelota de Saúl Tamay rebota. Eren Solier se está quedando con el superclásico de la liga. Vélez Arfi le está ganando 1 a 0 gol de Sergio Pereira. De cabeza en el camino Martínez. A buscarla en la puerta del área. Díaz aparece el hombre federal para dar sus primeros minutos en el juego de la liga de Chacarí. De derecha juega Terrusia hacia adelante para Saúl Tamay. A buscarla va Martínez, mete el pecho el 5, pero recupera al de Vélez. Traba sobre Saúl. Pelota que va a salir. La cubre. Sí, señor. Sale, no sale. ¿Qué hay? Ahí saque desde el arco. Y es para Juan Garadí. Es para Vélez. Corralón, San Miguel, el empobrio de las cerámicas. Nos encontramos, por supuesto, allí en Roca Argentina. Cerámica Salverde también. Corralón, San Miguel. Puntos altos en este Vélez. La gallina Martínez. La verdad que ha jugado un partidazo la gallina Martínez. Sí, luego. Pasamos en limpio el cambio de Vélez. Entonces se retiró con la 7 el Rodrigo Tamay. Ingresó con la 15 Franco Macchio. Le pega desde el fondo Juan Garay. Pelota hacia adelante a buscarla. Va, le guisa. De cabeza no podía. Caía. Lo pisaron en el camino. Lo pisó Tonina, pero creo que sin querer. Creo que fue. Es la seña de lateral. Producto de las caídas. Hay lateral para Vélez desde un costado. Será para el equipo que está ganando todo tiempo. Es oro para el local. Todo tiempo es perdido. Para el equipo de Moledo. ¿Qué dice Moledo en los últimos minutos, Lobo? No, no. Le dice a los jugadores nomás. Tanto ahora en este momento está hablando con Lucas Trevisan. Estoy escuchando lo que le dice Pepe al árbitro. Bueno. Le está reclamando todo. Le reclama. La jugada a reclamar es el penal. Es un penal sobre Lucas Trevisan en el sector derecho. Eso es lo que está reclamando. Situación detenida en el partido. Está ganando Vélez. 1 a 0. Gol de Sergio Pereira. Remató el penal. Adivinó Cavia y al rebote le quedó Lier para centralizar. Para que aparezca Sergio Elcheche Pereira. Y en el piso horizontal al campo de juego termine festejando. Lo que es por ahora el triunfo de Vélez en el Superclásico. A buscar la Silva. Peina para Renzo Leita. Aparece con una pirueta Diego Díaz. Entró con todo el pibe. Para demostrar. Lucha por aquel costado. Franco Machio. La aguanta. Ahora Facu Silva. Hacia el medio para Saúl Tamay. De primera jugaba rebotado al Martínez. Le queda ahora a Olier. Hasta Cabueles. Juega para Guillermo García. Tiene aire todavía. Hay galgo de zurda para Olier. Lo marca Terruzzi. Al piso va. Tocan los de Santa Rosa. Le queda ahora Guillermo Terruzzi. Ahí salida para Santa Rosa. Recorta bien hacia el medio. Me voy hacia Cancha de Ferro. Mientras el pelotazo parte para que despeje Beton Zorral de la pelota afuera. Me voy a Cancha de Ferro. Ahí gol. Y lo comenta quién. Lo comenta Patín a través de... Matías Valdezari. Te regala el hogar de tus sueños. Matías Valdezari en San Martín. Y salta al local 2 Federación. Ahora sí lo escuchamos Patín. Gol de Ferro decíamos. Desborde de Sopa Pampillón. Jugaba todo el ataque. Conquistadores. Habilita a Nahuel Pérez. Le cede la pelota en el punto del penal. Este solamente tiene que empujarla. 3 a 1. Dio vuelta a un resultado difícil. El local. Y se lleva los 3 puntos desde el corazón de la tabla. Bueno Patín. Coménteme cuántos minutos van así para ir cerrando la transmisión. 46 minutos ya. Se va a jugar algunos minutos más seguramente Darío de buen arbitraje podríamos decir. Se fue impulsado al número 10 de conquistadores. Bien impulsado. Un partido bastante normal podríamos decir sin tanta controversia podríamos decir en el juego. Pero si podemos apuntalar este Ferro por ahí le faltó un poco más de juego colectivo. Muy Sopa dependiente habría que prender una vela para que al Sopa no le pase absolutamente nada. Porque perdería un gran jugador y no descubrimos nada diciendo esto. Así que gran tarea del Sopa y luego insistir Ferro debería trabajar un poquito más en lo colectivo. Perfecto Patín. Buen trabajo, buena transmisión. Nos reencontramos más tardes. Que tengas un gran programa de mi camiseta. Gran trabajo como siempre. Gracias equipo. Muy buenas tardes. Bueno Reinaldo Duarte desde Cancha de Ferro. Cierra la transmisión desde así. Ya está terminando el partido. Está ganando Ferro 3 a 1. Sopa y Pérez. Pérez y Sopa. En esta tarde donde hace calor, donde está pesado. Pero todo desde Ferro lo dio vuelta. Sobre los conquistadores. Mano arriba, pulgar arriba, Gonzalo Cura y tiro libre. Y es para Guillermo García. Acomoda el galgo. Uno que se le acerca, dice Guillermo García. Vamos a jugar la cortita. Le llamamos a tenerlo sobre el costado. Lo marca. Bueno, se habla tanto en este final del partido. Fue más cortado que jugado en los últimos minutos. 45-30. Tenemos de este segundo tiempo centro al área. Pasado para la guisa. Sale. ¡Cabia! Chocaba con la guisa. Chocaba. Había falta, dice claro. Había falta contra el arquero. Y salida para Santa Rosa. Le recordamos que mañana de 3 a 14 por Itel TV. Pasión Deportiva. El análisis de la fecha completa. 46 minutos de Superclásicos. Superclásicos. Ya me voy a tiro. ¿Por qué gol? Le va a pegar García. Tocaba bien Saúl Tamay. Caía. Atrevesan la mano de Guillermo García. Para tarjeta, claro. Esa es tarjeta amarilla. En mi barrio, por lo menos. Eso era tarjeta amarilla imaginaria. Al menos tarjeta amarilla para Guillermo García. Otro más en el lote de los amonestados del Superclásico. Se va agotando la tarde. 46 minutos. Siete amarilla para Vélez, Facu. Siete amarilla para Vélez. Siete tarjetas. Se ha sacado el Tata para el equipo local. Se va terminando el Superclásico. Distancia. Pide el Pepe. Más atrás le dice. Claro. Hay que dar distancia, Oler. Hay que dar distancia. Enzo. El centro al área del Pepe. Pasado para que la busque Silva. Le va a quedar a Díaz. Mete Leite de cabeza. Albornoz. En el camino le queda Tonina. La bajó Tonina. Enganchó sobre dos. Se trastaviza y a empezar de nuevo. Mete el cuerpo. No lo pueden sacar. Le queda Tamay. Controla ahora para Terruzzi. Va a filtrar la pelota para quien. Pelota abierta para el Chivo. Llega hasta el fondo. Mete el centro de primero. Lo marca. Enzo real de pelota. Fuera. Ahí saque el arco. Y es para Garay. Sale Vélez. Para graficar estaban todos los jugadores de Santa Rosa en campo de Vélez. El último hombre en la mitad de cancha era Pablo Yañez. Guillermo Terruzzi avanzando unos metros. Tal es así que abrió la cancha para el Chivo Flores que apareció como lateral. Ahí saque el arco. Le va a pegar Juan Garay. 47 minutos. Va a rechazar el arquero de Vélez desde el fondo. Pelota hacia la mitad de la cancha. ¿Cuántos habrá agregado el Tata Bordone al partido? Le va quedando a la mitad de la cancha. Ahora Saúl Damay gira. Mira y lo ve al Chivo Flores que se tira de 7. Ve pasar ahora Lucas Trevisán. Jugó la pelota para Lucas. Llegó hasta el fondo. Mete al centro. A ver qué se acomodó. Tocó para el Chivo. Le pegó. No se acomodó nunca el taco que llegaba. Mete ahora Insorralde. A buscar la re insolente. Pelota al córner. Y mira que tiro de esquina tiene Santa Rosa. Y van todos. Cabe avanzo en los metros. Es una de las últimas. Cabe no. 48 casi. Ahí tiro de esquina para Santa Rosa. Le va a pegar Saúl Tamay. Tiro de esquina para Santa Rosa. 48 minutos. Centro al área. Es la última centro del Chivo. Le queda ahora el Pepe. Engancha sobre el área. Tocó abierta ahora para Saúl Tamay. Ataca Santa Rosa. Puede ser el empate. Centro pasado. Sale Gray. El puño. Lo deja corto. Se queda en el área. La pelota. Chocaba Benítez. Choca Trevisán. Le queda Silva. Saca. A buscar la Pereira. Si la peina. Estaba Olier. No podía. Le queda Sañez. Mete el pelotazo al área. A buscarla. Va Trevisán. La aguantaba con el cuerpo. Siga. Siga. Dice el Tata. La busca Benítez. Caía. Le guisa. Quedan todos en el piso. Queda Pereira. Le va quedando Terruzzi. Hugo Parashanis. Abierta la pelota. A ver qué hace Pablo. Le gritan de todo, ¿no? De la gente local. Al piso. Olier. Le va quedando Mariano Tonina. Se la lleva el de Santa Rosa. Levanta la cabeza. Lo va a Silva. Brota abierta. Ataca Santa Rosa. A ver qué hace. Va a enganchar el número 15 para acomodarse. No mete el centro de suda. Rebota y hay córner. Ahí tiró de esquina de Santa Rosa. 48-30 y es la última. A todo nada. 48, casi 49. Último córner. El detalle. Hay jugadores muy cansados. Recién vemos asistiendo Saúl Tamay al Chechi Pereira. No le conviene esto a Vélez. No le conviene. Claro. Porque va a seguir recuperando minutos. Hace enseña. Tiene que entrar la camisa. La camisa. Entra Ferreira. Los ayudantes. Re contra Calambrado. Sí. Re contra Calambrado. Pero bueno. Si estaba simulando. Era innecesario. Pero bueno. Se lo ve dolorido. Y lo primero que hay que hacer es aceptar que hay que atenderlo. Mientras el chino lo... Lo asiste. Lo asiste. Claro. Lo estira. Lo elonga. En la pierna derecha Sergio Pereira. Al autor del único gol del Superclásico. El único que se animó a tocar el fondo de la red Pereira. Que es retirado del campo de juego en camisa. 49 minutos. Se va a jugar la última. Y es tiro de esquina para Santa Rosa. De zurda. Le va a pegar Facundo Silva. De zurda. La pelota va a caer en el área. Todos se mueven. Se mueve Renzo Leite. Se mueve Benítez. Se mueve Terruzzi. Se mueve Flores. Se mueve Trevisan. Lo sacan por el costado más lejos. Lo sacan. Se ríen todos Facu. Todo. Increíble. La tribuna. Es una fiesta. Un show. Lo sacan por el costado más lejos. Claro. Es increíble. El centro al área. Se va abriendo. Buscaba Benítez. Caía. Le queda Díaz. Pelota para Bolívar. Ataca Vélez Arfil. A ver qué hace. Si frena. Tocose al medio. Le va a quedar ahora Diego Díaz. Choca con Silva. La pelota ahora del Bavi. Atrás para Nahuel Leíza. Puntazo. Hacia la nada. A buscar la batonina. Se termina. El superclásico. El Tata se para en la mitad de la cancha. Una más. Será. Le va quedando a Guisermo Terruzzi. Pierna abierta. Aparece Guisermo García. Si la juega larga no. La va a jugar la personal. Ahora va a frenar. No. Se la lleva. Toca la pelota del Chivo Flores. Lateral ofensivo. Pitazo final. Vélez Arfil. Vélez Arfil se ha quedado con el clásico. Ante Santa Rosa. Puño apretado. Entre el Tata Gómez y su gente. Ha ganado Vélez Arfil con gol de Sergio Pereira. El superclásico. De la liga de Chajarí a los 50 minutos. El pitazo final de Jorge el Tata. Bordón. Vélez 1. Santa Rosa 0. Jotacar. Ventas y autopartes y accesorios. En Sibur y Estrada del señor Marcelo Valdesari.